La Mañana de Cada Día 5 de la mañana, 30 minutos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Mañana de Cada Día, 13 grados 6, la temperatura, estamos en este miércoles, no solamente es mitad de semana, sino también es mitad de mes, en este 15 de junio estamos arrancando el programa del día de hoy, en una jornada donde vamos a tener muchísimas informaciones, más que nada de todo lo que se está generando desde que ese avión no aterrizó en la República de Paraguay y trajo unas cuantas consecuencias detrás, entonces vamos a estar hablando de eso en materia informativa. También vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la suba del combustible, que estamos ahí nomás expectantes del monto que se va a incrementar desde esta semana y toda la información deportiva porque volvió al fútbol y estamos muy, pero muy contentos por eso y lo mejor ha ganado el ciclón de Barrio. ¿Cómo le va, Pau? ¿Cómo está acá? No limpia también, así que bien, ahí limpia. Sí, sí, estamos bien, estamos bien. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, súper bien. Hoy clima agradable para súper agradables. Súper, súper agradable. A tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, no tanto como un verano. Vos míos, François, bienvenido, director. Nos gustaría arrancar con 20 grados, así tipo, pero para las temperaturas que estábamos teniendo, súper agradable, así que espero que te despiertes con súper buen humor. A pesar de que, bueno, hay noticias de todo un poco, hay positivas, hay negativas, así que vamos a ver qué sucede con eso. Hasta ahora, una positiva, una positiva. ¿Cuál, cuál, cuál? Tienes. Sí, para allá. Nos estamos librando hasta ahora de la viruela al mono. Bien, bien, bien. La persona que presentaba los síntomas finalmente tiene, no está con la viruela al mono, así que estamos zafando. Dentro de la región hay algunos países que ya están teniendo y nosotros estamos zafando, así que para despertarse con buena onda, una buena. Una buena, importante, importante. Bueno, vamos a arrancar ya con las noticias. Vamos a saludar a nuestro compañero Aníbal Espino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludos a la audiencia y, bueno, sumando otra noticia buena. A ver, a ver, a ver, me gusta eso. Paola, hoy se reactivan las vacunaciones de las instituciones educativas, pero no solamente contra COVID e influenza, sino también contra la rubeola, la poliomielitis y el sarampión. ¡Qué bueno! Sí, en todas las instituciones de enseñanza. Hoy arranca, repito, entonces. Así es que papá, mamá, si es que sus hijos no están vacunados todavía, aprovechen este momento en las escuelas. Por otro lado, también hay que decir que hoy la Cámara de Diputados trata el proyecto de ley, esperemos que así sea, el proyecto de ley que quiere incluir a los clubes de fútbol, sobre todo, y también a las tabacaleras como sujetos obligados de la CEPRESLAR, esto en el marco de la lucha contra el lavado de dinero. En materia política, hoy el Frente Guasú define si se adhiere o no a la concertación de partidos políticos de la oposición con miras a las elecciones presidenciales del 2023. Y desde mañana es muy probable que los privados alcen los precios de sus combustibles, que solamente tienen que haber cuatro. Nasta 85, 90, 95 y 97. No existe aquello de 93, 92, 94, 96, 99, 100, 101. Eso no existe. Y también ya se le dio color rojo el común. Amarillo el de 90, azul el de 95 y verde el de 97 octanos. Y Petropar estaría ajustando los precios el viernes. Perfecto. Bueno, a tener en cuenta ya ese dato importante. Gracias, Aníbal. Edwin, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo le va, Pao? Chicha, Aníbal. Un saludo para todos en sus casas. Bienvenidos a la mañana de cada día. Buenas noticias también para los hinchas de los denominados grandes, porque ganó Cerro, porque ganó Linte. Linte lo hizo 4 a 1. Cerro Porteño terminó ganando 1 a 0. No le sobró mucho, pero con esto acorta la distancia. Hay campeonato. 4 puntos de diferencia a 4 fechas de culminar el campeonato. Quedan 12 puntos en juego. La fecha no fue muy buena para Libertad, que empató con Guaraní, pero si uno pone sobre la balanza el rival que le tocó, bueno, y encima de visita, podría haberse dado ese empate. En materia internacional, destaca mucho la goleada de Alemania a Italia y la goleada de Hungría a Inglaterra. De esto y más vamos a hablar en el bloque deportivo también. Perfecto. Bueno, bienvenido, Edwin. Igualmente. Bueno, con respecto a lo que dijo Aníbal de las vacunas, vamos a estar en el Bañado Sur. Vamos a estar ahí en vivo acompañando esta jornada de vacunación, Pao. Excelente. Bueno, y arrancamos ahora con el clima. Vamos. Muy bien. 5.35 minutos. Momento de darte así un detallecito de cómo va a estar el día hoy en materia de clima. Así que vamos a ver en pantalla, por favor, que se haga la magia y aparezca. Ahí está. 13 grados 6 de temperatura. Tenemos ahora mismo 0% de probabilidades de lluvia. La humedad es del 78%. La mínima fue de 11 grados y la máxima de 25 grados. Así entonces estamos arrancando esta jornada. Así está el clima y esto es lo que se espera para el día. 25 grados como máxima. Súper bien. Dicen que es la temperatura ideal luego para estar así de buen humor. Ayer estaba escuchando justamente a Susan y a Jorge, a nuestros amigos. Bueno, esa dicen que es la temperatura ideal según estudios. Así que vamos a tener el 25 grados. Vamos a ver cuánto tiempo. Ahora justamente vamos a ver si un ratito no más o se va a mantener durante unas cuantas horas. Bueno, a las 8 de la mañana vamos a tener 14 grados, 19 grados a las 10 de la mañana, 22 grados a las 12 del mediodía. Llegamos a los 25 grados ya a las 2 de la tarde. Ahí empieza a bajar ya a las 4 con 24 grados. Y a las 10 de la tarde tenemos 20 grados de temperatura y así vamos a estar terminando la jornada de hoy en materia de temperaturas. Así que bueno, que sea un lindo miércoles mitad de semana para todos ustedes. Quiero conformar la comisión bicameral de investigaciones que se encargará de indagar sobre los hechos relacionados al lavado de dinero y delitos conexos. Como resultado del encuentro, el senador Jorge Gray, titular de esta comisión, informó que serían convocados para el próximo martes dos personas. Se trata de Carlos Arrigui, titular de la CEPRELAT, como así también el presidente del BCP, José Canté. Tenemos que hablar de esto que ayer mostrábamos. En pleno programa mostrábamos las imágenes de lo que ocurría en el Puente de la Amistad y ese accidente. Y tenemos que mencionar que fue un accidente fatal. Por un espacio de 30 minutos quedó paralizada la circulación en el Puente de la Amistad debido a un accidente de tránsito registrado en el lado brasileño. La receta federal reportó un percance con derivación fatal en el vecino país, justo en la cabecera del puente, lo cual produjo la congestión vehicular. Además, del lado paraguayo se lleva a cabo la reparación de una capa fáltica, lo cual también retarda la circulación. Y como ya te adelantábamos, esta buena noticia por el momento, no tenemos viruela del mono. Paraguay no tiene casos de viruela del mono. Ayer martes, el Ministerio de Salud confirmó que la prueba sospechosa que estaba bajo análisis dio negativo. Bien ahí. El paciente era una persona que había visitado África y presentaba síntomas asociados a la enfermedad. Y continúan las investigaciones en torno al crimen del intendente de Pedro Juan Caballero José Carlos Acevedo. A propósito, el comisario César Silguero, director de investigaciones de hechos punibles de la Policía Nacional, confirmó que existen cuatro personas plenamente identificadas y con órdenes de captura. Asimismo, el comisario señaló que también se tienen avances importantes sobre las personas o las otras personas que habrían asesinado a la hija del gobernador Rondán Acevedo. Estamos hablando de la señorita Ailé Acevedo. Y atención a esta noticia con respecto al dengue y chikungunya, más que nada en nuestro país, porque desde la Dirección de Vigilancia de la Salud informaron que están en aumento los casos confirmados de dengue y chikungunya. En este sentido, se puntualizó que en la Aedes aegypti se han confirmado desde el momento 148 cuadros, mientras que de chikungunya ya hay 86 pacientes confirmados. Asunción y Central son los puntos más afectados. Y la Interpol finalmente recibió ayer la comunicación oficial de parte de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos acerca de la detención de Diego Benítez Cañete. Esta notificación oficial ya fue acercada también al juez Gustavo Amarilla Arnica, quien a su vez ya ofició a los agentes del Ministerio Público para que inicien los procesos o el proceso de extradición de Benítez hacia Paraguay. Allanamientos y recuperación de mercaderías, esto en Alto Paraná, específicamente en Ciudad del Este. Se realizaron varios allanamientos en los distintos puntos de esta ciudad, tras el millonario asalto ocurrido el pasado día jueves en perjuicio de una transportadora. La Policía y el Ministerio Público lograron recuperar más mercaderías robadas en una vivienda del barrio San Alfredo. Asimismo, no se descartan más detenciones con relación a este caso. Vamos a hablar también del incendio en una preectaria vivienda lastimosamente. Esto se dio en el barrio Santísima Trinidad, una vivienda que fue consumida por el fuego y los afectados quedaron con la ropa que llevaban puesta, nada más. Al parecer, una vela encendida produjo el siniestro. Cuando podés vivir todo el fútbol paraguayo y conectarte a la mejor experiencia en tu casa por solo 199 mil guaraníes al mes, no tenés un buen plan. Tenés un planazo. Viví todo el entretenimiento en tu casa con tu plan de TV y 120 megas de internet y disfrutá todos los partidos del fútbol paraguayo en tu smartphone o tablet contigo, Sport App. No podés perderte este planazo de Tigo. Contratá llamando al 0981-611-611. O en tigo.com.py. Chiche corte que sigue lamentándose la separación de los BTS. Tal cual, Aníbal. Así como dijo Edwin, para reparar este dolor, esta herida enorme, lo único que puede hacernos bien es poder ganar hasta 5 millones de guaraníes. Por eso envía SNT al 2222. Envía SNT al 2222. Si estás como yo, medio triste porque se reparan los BTS, bueno, envía SNT al 2222 y la alegría de ganar hasta 5 millones de guaraníes. Más que nada para papá porque el domingo es el Día del Padre. Así que podés aprovechar para poder regalarle algo mejor a tu papá. Esto vamos a dividir en dos personas, 2 millones 500 y 2 millones 500 para tener dos televidentes del SNT con la oportunidad de ganar esta suma de dinero sumamente importante en plena etapa donde estamos hoy, 15, mitad de mes, en donde ya empezamos a calcular los gastos que dan este mes, que es justamente de mitad de año también, dicho sea de paso. Bueno, 5.44. Ahora sí que estamos en la mitad de la mitad de la mitad. Esta es la mitad, la mitad, la mitad, triple mitad. Mitad de semana, mitad de mes y mitad de año. Así que completito este día 15 de julio. Hoy tenemos que, no sé, hoy es un día de suerte, algo. A la mitad del programa lo hacemos. Tenemos los SNT preguntas hoy. Ah, hoy tenemos cierto, hoy tenemos juego. Así que, ok, se cayó el micrófono. Tengan en cuenta a todas las personas que van a estar recibiendo la llamada. Tengan el teléfono prendido o la línea baja ahí cerca para poder responder porque en cualquier momento lo podemos llamar durante el programa. Sí, con lo de BTS, quiero decirte nomás que tiene muchísimos fans, no solamente en el mundo, o sea, acá en Paraguay tiene mucha gente. Sí, hay un club de fans súper fuerte de BTS en Paraguay. En el mundo luego, pero acá en Paraguay también es muy fuerte. Bueno, vamos a ir a la primera pausa, ¿te parece? Dale, vamos. Ya venimos. ¡Suscríbete! 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 Ni de pago hay que hacer. ¿Usted ya está en la maré oficialmente todavía? 50%. Un pie. La mitad. Sí, en 50%. Bueno, ok, ok. Así que tiene que empezar a planear pagar en este municipio. Bueno, vamos a arrancar este bloque con las noticias. Vamos anoche y madrugada rápidamente con Aníbal. Bueno, esta información ayer surgía a la hora del noticiero 24 horas, un poquito después de las 19. Fíjense en esta mujer, muy bien. Bueno, un joven identificado como Fernando Rivieros denunció haber sido víctima de amenazas por parte de esa mujer a quien veíamos en imágenes, haciéndose el alcotez. Bueno, sería efectivo policial ella. Según los datos proveídos por los denunciantes, todo se inició por un altercado en el tránsito, ahí en la zona del puesto de peaje en Remanso. Allí, esta mujer identificada como Katia Vicenta Vázquez Fleitas, supuestamente, quien se desempeña como policía dependiente de la dirección de policía del área central, sacó su arma de fuego, apuntó contra el denunciante, luego efectuó un disparo que afortunadamente no impactó en nadie. La denuncia fue erradicada en la comisaría octava de Remancito y ambas personas deberán presentarse ante el Ministerio Público para prestar declaración. Y la verdad, empezó todo como un percance automovilístico, o sea, fue un pequeño roce, ni siquiera se le puede llamar roce, porque acá en el tráfico, antes de pasar el... O sea, la aduana, después de pasar la aduana, fue que había un embudo de vehículo, camión y todo eso. Y ahí fue que un camión me sacó del carril y otro camión vino así como para querer chocarme, entonces yo quise volver al carril derecho. Y entonces yo le pedí a mi compañero que pida paso, ¿verdad, por favor? Y en ese interés fue que él le pidió, él un poquitito así de paso, le dijo a la... O sea, yo no vi todavía quién era, ¿verdad? Y ahí entonces ella, en vez de decir que sí o darme el paso, la chica aceleró. Y ahí fue que tocaba espejo con espejo, no se fue ni un choque ni nada, fue espejo con espejo. Y ahí fue que escuché yo que alguien le dijo, vamos a grabar, vamos a grabar, esto son muchísimas cosas groserías, dijeron. Y la chica, la que manejaba, dijo, no, qué grabar ni que nada, ellos van a saber quién soy yo. Ahora van a saber quién soy yo. Ustedes van a saber quién soy yo, no saben con quién se están metiendo ustedes. Entonces él agarra y me dice, boludo, tiene una pistola. Y cuando yo miro que le está apuntando a él, yo ahí acelero. Y cuando aceleré un ratito nomás ahí, ¡pah! pero se escuchó fuertísimo algo. Ya en el oído, acá te juro que fue en el oído. Sí, ahora si es que yo no me hubiera movido, iba adentro y iba a entrar en la cabina la bala. Llegamos hasta el puesto policial de control que está ahí antes del peaje. Y ahí nos bajamos y le agarraron, pero ni bien le habrá mostrado su carnet o algo así, le metieron directo así en el fondo. Le llevaron al fondo directo. Y de ahí pasamos acá. Y era más o menos como si fuera que nosotros teníamos la culpa. O sea, eso era como ellos me decían, ¿qué, vas a llorar, hermano? Hermano, me están apuntando con un arma en la cara y disparó encima otra vez. Y me dice el policía, me dice, ¿vas a llorar, no sé qué me dice? ¿La persona que disparó era una mujer? Era una mujer oficial. Oficial de policía. Oficial de policía. Y acá le preguntaban y supuestamente era su arma reglamentaria. Impresionante, como decíamos ayer con Chiche, tolerancia cero hoy por hoy. Así que, bueno, a meditar un poquito sobre cómo estamos actuando en nuestro día a día normalmente. Bueno, vamos a hablar de esta otra noticia que también surgió en la noche y madrugada de hoy. Esto tiene que ver con un joven que fue atacado por una turba de cambas en Guarambaré. Un joven de 18 años, identificado como Arturo Román Escurra, denunció haber sido atacado por desconocidos. Según los datos proveídos por la policía, el joven se encontraba en compañía de su hermano menor de 15 años. Se dirigían a la casa de un familiar. Faltando poco para llegar, fueron interceptados por un grupo de siete personas quienes se encontraban disfrazados de camba, por lo que no pudo reconocer a nadie. Sí, esto sin mediar palabras, empezaron a golpear salvajemente al joven de 18 años con puños, patadas y palos. Lo extraño del hecho es que ignoraron al joven de 15 años que se encontraba con la víctima, ni tampoco se llevaron nada, por lo que se descarta de que haya sido con fines de robo. El joven fue auxiliado por sus familiares y trasladado hasta el centro de salud local, en donde por recomendación fue derivado del hospital distrital de Villeta. Intentamos conversar con los familiares, pero no fue posible ubicarlos. Esta comisaría de mi cargo se constituyó en el sitio y le ubicó efectivamente a una persona de género masculino tendida en la vía pública, o sea, al costado de la vía pública, alegando a vecinos que uno aturba aproximadamente siete personas, todos de género masculino, le propinaron a golpe a él, mientras que a otro hermano de menor de edad, de 15 años, nada no se le hizo, desconociendo a los supuestos autores. También sin motivo aparente, según comentó la víctima. Según comentaron vecinos que se vestían de... Estaban disfrazados, ¿verdad? Aparentemente estaba viniendo o se estaba yendo a una fiesta de San Juan. Estaban vestidos de cambajo. Estaban vestidos de cambajo. Por lo tanto, no pudieron precisar la identidad de los mismos, o sea, de quiénes se tratarían, ¿verdad? Hablemos ahora del shopping mariscal, porque tenés una maravillosa oportunidad de siempre salir beneficiado. En el shopping mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 cero kilómetro a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el gran corazón de Asunción. Vamos a hablar también de Chia Galeno, que cuida tu corazón. Tiene omega 3 y 6 vegetales de venta libre en farmacias. Es una muy buena opción para vos que estás cuidando tu corazón y mantener los niveles de triglicéridos en óptimas condiciones. Contiene omega 3 y 6 vegetales, el complemento dietario por excelencia, justamente para esto, ¿verdad? Para mantener los triglicéridos y colesterol en rangos normales. Mira, su ingesta diaria ya demostró reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, así que muy, muy buena opción. Aparte, es un producto 100% natural y paraguayo como vos. Está disponible ya en todas las farmacias del país, de venta libre en farmacias Chia Galeno. Bueno, nos preparamos para ir a la pausa. La gente dice que está llamando y que no la atienden. A ver qué pasó. ¿Por qué no ustedes van a entrevistarnos? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Esta persona nos envió un video. Si es que está haciendo una denuncia, vamos a pedir la prensa. Está por dentro de la programación. Siguen así. Saludos especiales a todos. Bendiciones. Dice por acá. Nos envió una fotito del miércoles. Muchas gracias. ¿Qué tal LMDC? Dice, en la mañana de cada día, y a su equipo, Paola sos un bombón. Ay, gracias. Carlos de Limpio. Ella. Dice, le sigo siempre feliz de que Chichi y Paola estén ahí. Soy su fan. Dice, lo de BTS, cada uno tiene su gusto. Y a mí me gusta, dice. Son personas muy sacrificadas. Creo que no deberían de ser sarcásticos. Soy una ARMY. Saludos. ¿A qué? Muy bien. ¿Army? Son los fans de BTS. Las fans de BTS. Así como hasta Lady Gaga, los Little Monsters, están ellos. Los ARMYers. Son de los BTS. Ojo, a mí sí que me gustan. Lo que uno aprende cada día, ¿verdad? Soy un ARMY, entonces soy... Si sos fanático de BTS, sos un ARMY, claro. Eso es. Ojo, las mejores colaboraciones tiene BTS. Claro que sí. Desde Coldplay hasta muchísimas otras agrupaciones. Desde el primer momento crecieron un montón. Han trabajado con marcas súper reconocidas a nivel mundial. O sea, que súper buen. Ahí está uno. Y buenos videos. Qué barro de BTS que se separan. Por culpa de... Ahí está Chichi. Verá que, verá que. Lindo programa. Estoy viendo de Valle de Mí. Y Tres Cerros. Saludos a la gente de Tres Cerros. Desde Buenos Aires también están viendo el programa. Desde Cordillera. Qué barro de BTS que se separan. Por culpa de ellos, Paraguay no le ganó a los coreanos, dicen. Que dice, no, BTS no se separa. Se desmintió que solo fue una mala traducción. Bueno, no sé. En todos lados, Santo. Bueno, muchos mensajes estamos recibiendo a través del WhatsApp. La gente que nos está viendo desde San Ignacio de Misiones también. Se dan un tiempo nomás. Gracias, gracias, gracias. Unimos esto. Me duele mucho, dice. Bueno, ahí está la gente que está lamentando lo de BTS. Que se retira y que se separa. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en el video? A ver, a ver el video. ¿Qué es? 6 y 2 de la mañana. Sí, está amaneciendo lindo, lindo. Mirá qué lindo. En serio, despertate de buen humor porque esto está así. Encima un clima agradable. Tenemos 13 grados, 4 ahora mismo. Así que no hay excusa. Encima ya es miércoles. Mañana jueves, después del fin de semana. Espectacular está. Bueno, vamos a ir al bloque de meteorología. Muy bien, momento entonces de actualizar los datos según meteorología, a ver cómo va a estar el día y cómo van a estar los días siguientes en pantalla, por favor. Bien, 13 grados, 4 tenemos ahora mismo a esta hora de la mañana con 0% de probabilidades de lluvia. La humedad es del 77%. La mínima de 11 grados y la máxima de 25 para hoy. Sí, 25 grados. Hoy va a estar súper agradable el día. Así que aprovechá de hacer todas las cosas, ponerte al día con las cosas que te quedan pendientes, sobre todo si son cosas de repente que tenés que ir, venir, salir de tu casa. Bueno, hacelo, ¿eh? Hoy va a estar lindo. Cielo parcialmente nublado igualmente, pero 0% de probabilidades de lluvia. Bueno, vamos a ver el detalle por horas, también a ver en qué momento del día vamos a tener, qué temperatura, ¿sí? A ver, arrancamos a las 8 de la mañana con 14 grados, 19 grados para las 10 de la mañana, 22 grados para las 12 del mediodía, 25 grados a las 2 de la tarde, 24 grados, ahí empezamos a bajar a las 4 de la tarde, y 20 grados igualmente está muy bien, 20 grados a las 6 de la tarde. Para este otoño que nos trajo muy bajas temperaturas, súper lindo el clima hoy, ¿eh? De verdad. Bueno, vamos a hacer mañana, a ver un poquito cómo va a estar mañana, jueves, a ver, queremos saber cómo es lo que va a estar. Y ya se pone un poco más fresquete el tema. Bueno, mañana tenemos una mínima de 17 grados, la máxima será de 28 grados, tenemos 24%, me sigue, 24% de probabilidades de lluvia y también una humedad del 61%. De lluvias dispersas igualmente no van a ser tormentas eléctricas, pero sí va a haber un 24% de probabilidades de lluvia y una alta humedad por consecuencia, ¿no? Así que mínima de 17, máxima de 28 grados, esto para mañana, ¿eh? A tenerlo en cuenta. Ahora sí vamos a hacer el recorrido a nivel país, ¿les parece? Vamos a ver un poquito cómo va a estar el clima ya hoy, pero en las diferentes ciudades, ¿sí? A ver, y como siempre, arrancamos con Concepción, a ver cómo nos recibe hoy Concepción, con un cielo parcialmente nublado, 12 grados de mínima, 28 grados la máxima para Concepción hoy, entonces. En Pedro Juan Caballero tenemos 12 grados de mínima, 25 grados la máxima, cielo parcialmente nublado en Pedro Juan Caballero. Seguimos con San Pedro, que hoy nos espera con 12 grados de mínima, 27 grados la máxima y también el cielo parcialmente nublado. Vamos a la siguiente ciudad, Coronel Oviedo, hoy nos espera con 12 grados de mínima, 24 grados la máxima, cielo despejado, hermoso en Coronel Oviedo. En Ciudad del Este tenemos el cielo parcialmente nublado, 10 grados de mínima y 22 grados la máxima en Ciudad del Este. Lindo para ir a comprar y pasear. En Encarnación tenemos el cielo despejado, hermoso, lindísimo, 11 grados de mínima, 23 grados la máxima en Encarnación. Vamos hasta Pilar, ahí cerquita. 11 grados la mínima, 23 grados la máxima y cielo parcialmente nublado, también en Pilar. Seguimos, nos mudamos de zona, vamos hasta Puerto Olimpo. Cielo parcialmente nublado, 13 grados de mínima, 30 grados la máxima en Puerto Olimpo. Marijal Estigarribia nos espera hoy con 13 grados de mínima y 30 grados la máxima, cielo parcialmente nublado también. En Marijal Estigarribia y cerramos con Pozo Colorado que hoy nos espera con 12 grados de mínima, 30 grados la máxima y el cielo parcialmente nublado. Nos mudamos para aquí porque vamos a hacer el clima extendido, vamos a ver los siguientes días cómo va a estar el clima también, así que en pantalla el viernes, sábado y domingo, me encanta dar este pronóstico del fin de semana completito. Bueno, el viernes tenemos tormentas eléctricas en probabilidades del 59%, la mínima será de 15 grados, la máxima llegará a los 20 grados, el sábado baja terriblemente la temperatura, 6% de probabilidades de lluvia, el cielo parcialmente nublado, pero tenemos una mínima de 9 grados y la máxima de 18, por suerte sábado, muchas personas ya no trabajan este día, pueden levantarse un poquito más tarde cuando esté mejor el clima. El domingo tenemos 6% de probabilidades de lluvia, el cielo parcialmente nublado, también una mínima de 8 graditos y una máxima de 20 grados para el domingo, vamos a ver ya mañana cómo va a estar el clima de la siguiente semana. Bueno, este fue inclusive el clima extendido para que te vayas organizando aquí en Meteorología. Continúan las investigaciones en torno al avión venezolano iraní que estuvo por Paraguay y permanece retenido en el aeropuerto internacional de Seiza, Argentina. Ayer, Edgar Rodríguez fue designado como nuevo administrador del aeropuerto guaraní de Mingahuazú, donde el 13 de mayo último aterrizó el avión de la polémica luego de que Luis Afara fuera removido del cargo, asumió Edgar Rodríguez, igualmente otros funcionarios de la DINAC y también fueron apartados y de la SENAT también están siendo auditados internamente. Atención mamá y papá, desde hoy miércoles y hasta el día viernes el Ministerio de Salud encabeza jornadas de vacunación en escuelas y colegios de todo el país. Esto, ante el bajo índice de inmunización en niños y adolescentes, además del creciente número de pacientes afectados por cuadros respiratorios. Las plataformas disponibles son contra el COVID-19, influenza, sarampión, robeola y poliomielitis. Furia total, un hombre arrolló con un tractor la motocicleta de un joven, supuestamente en represalia al ataque que habría sufrido su hermano días atrás. Durante otro incidente automovilístico, esto ocurrió en la ciudad de Capiatá. Miren las imágenes. 6 de la mañana con 10 minutos a la gente que arranca a las 6 con nosotros. Vamos a presentarles la etapa de los diarios en este miércoles 15. Vamos a arrancar con ABC Color. Nadie sabe qué hicieron los iraníes en Paraguay. En Argentina ya hubo allanamientos e incautaciones. Acá, nada. Presencia de aeronave y sus movimientos en nuestro país siguen siendo la nana incógnita. Tripulantes permanecieron casi tres días dentro del territorio. Piloto que llegó a Ciudad del Este fue Golan Reza Gassemi, miembro de KUT, ala de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que figura en la lista negra de Estados Unidos. El Boeing llevó cigarrillos de tabez a Horacio Cartes, supuestamente a Aruba y el destinatario es un grupo vinculado con el contrabando y narco lavado. Bicameral inicia pesquisa sobre lavado es el título de la foto. Bueno, con la designación del senador Jorge Cerey de Frente Guazú como presidente se inició ayer el trabajo de investigación sobre las denuncias de lavado de dinero en la comisión bicameral de investigación creada para el efecto. Carlos Arregui titular del CEPRELAT y el presidente del DSP José Cantero van a ser los primeros en declarar sobre este tema. Al menos ocho casos grueso calibre dicen están en la hoja de ruta del organismo. Vamos a los títulos laterales. Hoy caerán caretas sobre control a las tabacaleras y los clubes en diputados. Bueno, otra noticia oficializan detención de Diego Benítez en los Emiratos. Vamos a más títulos. Suba inminente de combustibles de mil guaraníes por litro privados mañana y Petropar el viernes. Otros sin embargo hablan de 700 guaraníes en litro. Hay que esperar y hay que ver qué es emblemas y qué precio. Bueno, último día para que las ESA se regularicen o se disolverán. Exigencia de Gafilat. Más objeción sobre radares. Siguerán deuda de la ciudad de Lambaré lo que hoy estabas mencionando, Aníbal. 100 mil millones de guaraníes a deuda la del municipio de Lambareño según las publicaciones y de momento la comuna Lambareña está imposibilitada de honrar ese compromiso. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, y vamos a tener el autopago hoy también que van a estar estrenando en esta ciudad. tendremos un móvil en vivo, en directo. Vamos a la contratapa de ABC Color. En lo deportivo le escuchamos a Edwin. Lo poco vale acercarse a Libertad dice el título Cerro Porteño le ganó 1 a 0 a resistencia y ahí está la definición de Luis Fariña que volvió a marcar le había marcado a Olimpia en el Clásico después no había jugado por Copa Libertadores pero sí terminó de vuelta marcando la jornada de ayer 1 a 0 con el gol de Luis Fariña un tiempo bueno el gol y nada más dice este título con respecto a Cerro Porteño que ahora se pone a 4 puntos de Libertad a falta de 12 en juego. Gracias Edwin seguimos por favor con más noticias y la etapa de los diarios vamos a última hora última hora el título principal lenta pesquisa favorece a jueces y fiscales que se prestaron a Ramón González Daer las víctimas temen que aquellos oficiales que la justicia que se ganaron en el esquema apriete del usurero luqueño terminen impunes con la prescripción de la causa Cerro superó la resistencia dice este titular con fotografía aparece Luis Fariña quien ayer convirtió el único gol de Cerro Porteño ante el combativo equipo de resistencia que está jugando bastante bien este torneo hay que decir bueno seguimos con más noticias sospechoso periplo de avión iraní con supuestos terroristas adquiere ribetes de escándalo empresa de cartes en medio de la tormenta por facebook negocian descaradamente la venta de las casillas en el mercado número 4 investigación de robo de máquinas minadoras de criptomonedas está paralizada comisión bicamiral de investigaciones CBI sobre lavado convocó al presidente del banco central y al titular de la CEPRELAD organismo se instaló e inició actividades una noticia más colegio con 1600 alumnos carece de un profesional psicólogo y de orientadores pedidos de la directora son desatendidos le van a honor bueno completamos así última hora vamos a la contratapa a corto distancia dice el título el ciclón cumplió al vencer la resistencia 1 a 0 y mete presión al líder de la apertura Libertad Cerro le ganó 1 a 0 con gol de Luis Fariña que para este diario fue la figura se leó muy temprano cambiado Fariña más abajo ajustó detalles dice Francisco Chiquiarse que ya en el primer tiempo metió al pica a Lucena lo sacó a Rivas y lo corrió al Coyote Rodríguez como lateral izquierdo en el segundo tiempo de arranque lo sacó a Enzo Jiménez no volvió y el que ingresó fue Juan José Jiménez un chico que debutó y así fue moviendo un poco el equipo Francisco Chiquiarse que luego lo sacó a Fariña también del campo de juego hay que mencionar que Olimpia goleó a Meliano esto en el título más abajo Olimpia golea al Meliano en los jardines del Kelito el decano venció 4 a 1 a los de Barrio Jara y se motiva para el futuro Olimpia que no quiere perderle pisada a Libertad y Cerro Porteño por el acumulativo del torneo de clausura a 8 puntos de Cerro Estado Olimpia y a 12 de Libertad a falta de 12 puntos continuamos con el recorrido de los diarios y llegamos a La Nación son las 6 de la mañana con 15 minutos arriba operación política preocupan supuestos terroristas a bordo no la carga remarcan y aparece Emmanuel Otolenghi en la fotografía Otra noticia en la parte superior desmiente a 5 días Banco Nacional Argentina afirma que cuentas de basa están operativas Vamos al título principal Banco Atlas tras negocio con el narco exige plata lavada investigan complejidad en esquema de lavado de dinero El Banco de los Zucolillo otoró un préstamo de 6.5 millones de dólares a una empresa vinculada al considerado mayor narcotraficante a América del Sur La investigación fiscal sospecha de que Atlas contribuyó a la integración de sumas de dinero o productos del narcotráfico en una acción de lavado de dinero No se trata de una filtración irresponsable y sin confirmar es un documento concreto de investigación fiscal Y aquí está índices suficientes conducirían a lavado de dinero contundente conclusión y aparece Miguel Ángel Zaldívar y Natalia Zucolillo en la foto y parte de un escrito fiscal Ahí están los documentos Por la fiscal Lorena Leesma es esto Fue elevado son elocuentes en un cuaderno fiscal de 115 tomos Aníbal Sí Se espera que la justicia no sea amedrentada una vez más por el garrote y a ese color dice Vamos a la siguiente portada por favor Llegamos a 5 días el diario de negocios Leve mejoría en las expectativas del consumo El índice de confianza de los consumidores mostró señales de recuperación respecto a meses anteriores principalmente en los segmentos de venta de bienes durables Técnicos del Banco Central del Paraguay indican que hay mejores expectativas económicas para la segunda mitad de este año Más títulos Nueva Comisión Bicameral investigará casos de lavado Legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional oficializaron la creación de esta comisión para investigar los más recientes casos sobre el lavado de dinero tráfico de armas y delitos relacionados Analizan que el informe de final se ha remitido a entidades de investigación financiera local e internacional Vamos a 3 títulos en pie de etapa BSP Regulador desconoce con qué corresponsales externos operan bancos locales En finanzas por tercer mes consecutivo aumentó la mora bancaria Y en evento lanzan foro del BID para atraer inversiones al Paraguay Bueno, completamos así 5 días Vamos ahora al medio digital que es IP Paraguay Paraguay y Bolivia reafirman alianza para impulsar desarrollo regional Presidentes abogan por construir destino común para ambos países Bueno, el presidente Mario Abdo Benítez invitó a su par boliviano Luis Arce a trabajar conjuntamente para fortalecer los programas de cooperación y trazar un destino común para fortalecer a la región Durante el acto de conmemoración del cese de hostilidades de la guerra del Chaco ayer el 12 se cumplió 87 años de la firma del acuerdo de paz y este acto entre ambos presidentes se realizó en Villamonte departamento de Tarija Completamos así la imagen ahora vamos a los 3 títulos de bajo estudiantes inauguran prensa compactadora de reciclaje para institución educativa esto ya mostramos justamente con Mariano sí muy bueno ejecutivo beta ley de reprogramación para cobertaciones y operativo anticontrabando confiscó más de 9 toneladas de locote en Itán Ramada Dios mío yo estaba viendo y eran enormes lo grande era locote sí está para cortar poner la parrilla aunque sí y con una porción nomás ya te llenas ya te llenas bueno completamos así señoras y señores las tapas y las contratapas en esta mañana de hoy miércoles ahora otro dato importante para arrancar la jornada es la cotización de monedas por eso Paola te da a continuación esta noticia muy bien vamos a hablar del mercado cambiario como amanecieron las principales monedas aquí te vamos a dar los detalles ya sabes que arrancamos con el dólar el euro también el peso argentino y real en el dólar tenemos en la compra 6.830 en la venta 6.920 el euro en la compra 7.700 en la venta 8.050 peso argentino en la compra 28 en la venta 40 y el real en la compra 1250 en la venta 1350 bueno 6 es la mañana 20 minutos ¿quieren comer rico hoy? les tengo la mejor opción de la mano de Ochi hablamos de los Knacker y Smokies te mostramos y hablamos de dos productos sabrosísimos que nos brinda Ochi los Knacker y Smokies son homoditos son infaltables en los cumpleaños a los niños ya que por sus tamaños y sabor ellos no lo desperdician y para los grandes ni que decir preparados como entrada con sabrosas salsas o como le gusta a Edwin en vino son deliciosos al vino que ricura Knacker y Smokies son de Ochi productos Ochi el gusto es nuestro bueno vamos a estar en la expo y vamos a estar ahí con los amigos de Ochi así que muchísimas gracias esto es un clásico de todos los años cuando hay la expo la mañana cada día acompañando a los amigos de Ochi para lo que va a ser esta gran transmisión lo rico que ese desayuno imagínate esto va a entrar a desayuno a la expo espectacular bueno hablemos ahora de otra de las marcas que nos acompañan y es Tupi porque se viene el día del padre el domingo es el día del padre y papá se merece lo mejor ya tiraste vos papá una indirecta en tu casa bueno atención los hijos las esposas atención señores señoras porque porque papá se merece siempre lo mejor y lo pueden sorprender con bicicullers parlantes televisores afeitadoras parrillas para el asado y mucho más el showroom les espera en la avenida Boyani esquina músicos del Chaco están de lunes a sábado de 7 y media a 6 también pueden llamar al call center 021-5699 o comprar a través de la web de tupi.com.py pueden hacer los pedidos si es que sos de Asunción o de Asunción después de dos horas vas a la zona pick up y sin bajarte tu auto te van a entregar tu compra y te la van a cargar a tu vehículo así que aprovecha y compra de una manera más fácil y rápida de la mano de Tupi bueno 6 y 21 de esta mañana 3 graditos 4 está subiendo la temperatura de a poquito que vamos pasando las horas va subiendo la temperatura y van subiendo la cantidad de mensajes también pago que están llegando exactamente un montón a ver saludos a mi suegra este me gusta saludos a mi suegra acá tomando mate con ella en Natalio 10 que bueno el saludo a la suegra muy bien al lado no no está pero si está ahí firme el de Lira también está viendo el programa muchas gracias buen día amigos que trabajan en Canal 9 quiero mandar un saludo a mi amiga Adriana Alfonso dice que se encuentra en San Pedro del Paraná soy Alejandro que Dios les bendiga para ustedes un abrazo grande para ellos un saludo muy pero muy especial saludos a mi mamá y mi papá dice pero no no pone ni el nombre entonces no podemos decir quiénes son a ver Campo 9 Campo 9 están por aquí también a ver vemos esta imagen ahí nos están viendo todos con su mate desde Pirapó y Tapúa sí es un abrazo el mate que gana de ir a Tapúa tengo otra de ellas un saludo a la emboscada te amo Pau dice ay gracias mira que temprano se levanta a tiere buen día saludan a mi mamá que está de cumple y dice ay un saludo y a doña Clorinda Clorinda tenemos un dos por uno acá Rupete Hermoso que está acompañando y después teníamos otro saludos más desde Clorinda Hugo gracias Hugo desde el Chaco también están viendo el programa saludos a la gente del Chaco Paraguayo mira ahí está el monitor en el Sistema Nacional de Televisión también Cacupé se reporta tenemos los reportes ciudadanos de la gente que está viendo el programa comeremos un lechón dice los seguidores más fieles son los de Cacupé ay como cuesta agarrar ahí está vengan pues dicen en Pirapó y Tapúa nos invitan un lechón entra de Pinoli y después vamos para acá Itagua Villarrica Canin de Yu que grande Villahalles muchísimos mensajes acá pero no dejan de llegar qué gusto mensajes que vamos abriendo no pero es una locura es una catarata de mensajes de Whatsapp ustedes pueden leer con nosotros así como está llegando antes de ir a la pausa déjeme decirles que en estos momentos hay allanamientos e incursiones simultáneos en 18 establecimientos rurales comercios y viviendas particulares esto es el apartamento de la Mambay todas estas propiedades pertenecen a supuestos integrantes de organizaciones criminales que operan en la zona de la Mambay y ahí justamente podemos ver eso y lo podemos leer en un tweet de la Policía Nacional bueno vamos a estar atentos a la noticia que se está desarrollando en esta mañana al menos 15 fiscales están encabezando estos operativos por supuesto junto con agentes policiales muchísimos bueno vamos a ir a la pausa podemos volver al Whatsapp y nos vamos a la pausa con la cantidad de mensajes no paran de llegar iba a decir Payagua 0981 303026 el inconsciente te traicionas no pero alguien dijo que nos invitaba a Payagua vamos a la Payagua y ya volvemos así es volvemos enseguida salivaré la dulce miel aclamar tus labios seco en Mbael ponaremos nuestro nido y serás tu la mujer compañera buena dueña de todo mi ser de todo mi ser de todo mi ser 6 de la mañana, 29 minutos con toda la ponente de YouTube de este tema Elevation, arrancamos una nueva etapa dentro del programa muchas personas arrancan 6 y media lo primero que hacen es encender el televisor aquí en Canal 9 en el SNT y estar viendo la mañana de cada día también estamos acompañando a esas personas que se están preparando, que están ingresando a una ducha que están desayunando, otros que ya están trabajando y nos están viendo así que muchísimas gracias por acompañarnos por elegirnos por sobre todas las cosas en cada una de nuestras mañanas, gracias de verdad bueno, ¿qué pasó Claudio François? también hay muchas personas que están internadas y que están en un proceso de recuperación, el mayor de los deseos de que pronto puedan estar en casa y que puedan estar sanitos y todos disfrutando de la familia, porque si, hay muchas personas que a esta hora ya arrancan con el desayuno incluso algunos más temprano, en un proceso de internación obviamente todos los mejores deseos para ustedes que siempre nos acompañan bueno, vamos a las noticias vamos a arrancar esta nueva etapa informativa junto a Aníbal, porque tenemos informaciones muy pero muy importantes que dar sí señor, y tenemos que seguir hablando de este Boeing 747 que el 13 de mayo pasado aterrizó en el aeropuerto guaraní de Minguehuazú fíjense en estas imágenes van a ver ustedes el momento en que personal de la DINAC ingresa al avión, van a ver ustedes el interior un avión gigantesco vino para llevar cigarrillos hasta Aruba vino de Venezuela y llevar cigarrillos de Tabeza hasta el Caribe, hasta Aruba una carga por un total de 754 mil dólares fíjense el interior enorme bueno, vamos a la siguiente imagen cuando vamos a ver ya a un primer grupo de los tripulantes iraníes y venezolanos llegando ya al aeropuerto guaraní esto horas antes del despegue que se produjo cerca de las 3 de la mañana del día 16 lunes 16 de mayo ahí vemos ya ingresando al interior haciendo, digamos pasando por el control por el escáner ese primer grupo que llegó esto es acá esto es acá del aeropuerto guaraní de Minguehuazú ah ahora los que todos se preguntan ¿qué hicieron? porque llegaron al 13 se fueron al 16 siguiente imagen por favor para el día de la madre estuvieron no se hospedaron en este hotel de Ciudad del Este lujoso hotel por cierto uno de los más lindos y más nuevos que tiene Ciudad del Este durante dos días del 13 hasta horas antes del vuelo que se produjo el día 16 hay que decir que ya esta es una imagen que nos envió ayer la corresponsabilidad en Alto Paraná el aeropuerto internacional guaraní cuyo administrador Luis Afara ayer leíamos su declaración en la nación decía que no hubo nada irregular con este vuelo dijo que estaba todo en orden horas después ya fue removido Luis Afara fue sacado del cargo de administrador del aeropuerto Silvio Petirossi y perdón del guaraní y en su reemplazo fue designado Edgar Rodríguez igualmente el gerente comercial en este aeropuerto fue removido Franklin Edward o sea que hubo una limpieza si no hubo nada irregular por qué sacarlo ¿verdad? aparte de carros tan importantes dentro del aeropuerto hay que decir que también y reportábamos estas son imágenes que corresponden al allanamiento que la policía federal por orden judicial y fiscal también hizo al hotel donde están digamos hospedados los tripulantes tanto venezolanos como iraníes cinco iraníes ahí ven imágenes de los intervinientes se llevaron tablets celulares pendrives documentos la eso ya en Argentina esto en Argentina claro vistas del hotel donde están ellos ahí está policía federal argentina la justicia ordenó que a los iraníes que les incaute el pasaporte se les siga reteniendo los pasaportes por el lapso de 72 horas aquí está Holandreza Gassemi el piloto de este avión supuestamente él es forma parte de las fuerzas Qut que es una fuerza paramilitar de élite de las fuerzas revolucionales islámicas de Irán y esas fuerzas Qut son consideradas como terroristas por los Estados Unidos este vino a Paraguay y este también ahora está en Argentina donde ahora la justicia prohibió la salida de todos ellos del territorio argentino hasta ahora acá la fiscalía no hizo absolutamente nada ya se habrán percatado ustedes que en la Argentina hay todo un movimiento todo un escándalo intervino la justicia intervino la fiscalía aquí absolutamente nada ni nadie tenemos algunas reacciones a nivel del Congreso el diputado Jorge Ábalos Mariño prudente por un lado dijo que hay que intagar un poco más ya otro el oficialista Hugo Ramírez que tiró digamos las acusaciones hacia Honor Colorado a quien nuevamente señala de estar muy vinculado el grupo Cartes al crimen organizado mientras que el diputado Basilio Núñez quien es defensor del cartismo entre otras cosas decía que hay que preguntarle a los sectores de izquierda acerca de la presencia de este avión aquí en Paraguay estamos haciendo seguimiento a través de los medios de prensa especialmente lo que está pasando en la Argentina creo que es así hay la serie sospecha de que podrían ser terroristas evidentemente hubo una falla de la inteligencia aquí en nuestro país para no identificar esto vamos a recabar un poco todas las informaciones también porque yo por ahí le escuché al ministro del interior que ellos manejaban cierta información pero como este tipo de informaciones también tiene que manejarse con cierta reserva por ahí no conocemos todo el escenario Paraguay no tiene guerra con otro país pero está siendo bombardeado hace años por el crimen organizado que utiliza varios mecanismos para lavar el dinero y este sistema es peligroso cuando el sector que lo detenta aparte de poder económico tiene un poder político y eso hace que exista un desequilibrio veo que son los aliados del Frente Guazú los venezolanos los Kirchner y veo también que no tienen ninguna relación según comentó uno de los gerentes de Taveza pero bueno hay cierto sector de la prensa que va a buscar eso no compraron cigarrillos de Taveza mira yo no puedo hablar de la parte empresarial yo no puedo hablar de la parte política y ellos son ya te estoy diciendo aliados de Maduro aliados de los Kirchner y de los iraníes es el eje del mal muy bien y luego de esta información vamos a otra noticia también donde se denuncia omisión de auxilio desde el hospital distrital de Luque un hombre de 52 años identificado como Antonio Ibarra llegó descompensado hasta el hospital regional de Luque sus familiares denuncian una supuesta omisión de auxilio ya que supuestamente el personal se negó a atenderlo alegando que el paciente posee una condición de obesidad mórbida y que en el lugar no contaban con los equipos necesarios para brindarle atención entonces sus familiares solicitaron que el hombre sea trasladado hasta el hospital nacional de Itagua pero la respuesta que recibieron es que las ambulancias no estaban disponibles según la denuncia el paciente estuvo aproximadamente 40 minutos postrado en una camilla en la entrada de urgencias sin recibir atención médica tras los numerosos reclamos el paciente fue ingresado hasta una sala ya en grave estado ya que el hombre había sufrido una CV y necesitaba ser intubado de manera urgente los delincuentes cuestionan que esos 40 minutos pudieron haber hecho la diferencia los denunciantes eran no los delincuentes los denunciantes cuestionan que esos 40 minutos pudieron haber hecho la diferencia nuestro equipo periodístico intentó obtener la versión de los médicos del hospital pero no hubo nadie que pudiera explicar lo acontecido nosotros llegamos él tuvo una se descompensó ahora no podíamos respirar nosotros llegamos a la zona de urgencia a las 9 y 40 de la noche con los bomberos de Aregua nos trajeron le metimos nosotros a la sala de urgencia y nos dicen las doctoras que ellos no le van a atender porque ellos no tienen los equipos necesarios para hacerle los primeros auxilios cosa que es imposible pues yo le cuestiono eso a ellos y me dicen que él es una persona mordida pero tiene 200 kilos en realidad que tiene casi 200 kilos cosa que creo que eso sea mérito para que ellos no la atiendan después yo tengo videos ahí que te voy a pasar para que puedas pasar en el canal donde yo le saqué otra vez a él le tuve 40 minutos acá y toda la gente que está acá puede testificar sobre eso me dicen que esas ambulancias que están ahí entonces yo le dije ya que no había lugar y ya que cosas así le podían derivar a Itagua y me dicen y me dicen que esas ambulancias que están ahí solamente se pueden usar con los pacientes que están acedidas yo no sabía que se hacía sección de personas 40 minutos estaba ahí él todavía hablaba se movía perfecto yo no cuestiono que ahora le están atendiendo porque la jefa se está movilizando ahora después de todo el quilombo que dice yo me hago responsable yo entré a la sala de la urgencia y le dije que si él se iba a morir que ellos se iban a ir a traer justamente a su suerte acá y ahora después de casi 2, 3 horas le agarra un ACV donde me dice esta doctora de que supuestamente él está sangrando en el cerebro no sabe cuál es la magnitud del sangrado que tiene en el cerebro y no tiene tampoco el equipo de tomografía que recién mañana van a poder conseguir para poder hacer ahora él se le va a intubar nos pidieron permiso para intubarle que esto que aquello yo digo que esos 40 minutos que él estuvo acá pudieron haber hecho la diferencia menos de 2 horas estamos gastando como un millón de guaraníes yo no sé si es por represaria porque vinimos así a zarandearle todo ello a decirle las cosas por eso es lo que nos están haciendo gastar mucho dinero dinero que no tenemos mi hermana si quiso empeñar su cédula ya no le quisieron agarrar pero toda la hora toda la hora nos mandan a comprar remedio hasta cosas que ellos tienen en la farmacia ellos nos mandan a comprar a nosotros nada nada no tienen totalmente un desastre el tema del insumo ni siquiera la gasa todo nos mandan a comprar yo no sé si es porque se agarró con nosotros o por o por qué nos hacen eso o por eso yo calculo más que es porque se agarró con nosotros y así y el tema también que esta doctora como Jessica se llama la doctora Rosalba Cañete como le le empezó a estirar todo mal a mi papá hasta le hizo orinar todo y encima que le dice a mi hermana guarda tu celular porque si no guardas tu celular le voy a llamar al guardia que te quite y ella no le puede quitar algo personal de ella una terrible situación que se dio en este hospital nosotros ahora vamos a mostrar una de las imágenes que ayer se realizaron y que bueno generó todo tipo de comentarios esta situación entre un tractor y una motocicleta y lo que generó una discusión un hombre arrolló con este tractor la motocicleta a un joven supuestamente en represaria al ataque que habría sufrido su hermano días atrás esto durante otro incidente automovilístico que ocurrió en Capiatá tenemos audio con respecto a esta situación esta furia y la poca tolerancia que se está viviendo en estos tiempos ¿Qué onda, Pío? ¿Qué onda, Pío? ¿Qué onda, Pío? Yo también ¿Tengo toda la prueba? ¿Quiero venir a atropellarme ahora? Tengo toda la prueba ¿Y ahora mismo voy a hacer la denuncia? ¿Anda a hacer la denuncia? Yo tengo alcoholizado, drogado ¿Qué onda, Pío? Yo tengo acá la prueba que viene a chocarme acá, en fronte de la casa Estaciono mano frente a su moto él quiere huir en todo momento quiso huir de mí porque sabe que en ningún momento entonces yo le digo ¿Por qué no te bajas ahora? y me pegaste y le dije ¿Cómo hiciste eso? Chocándome, ¿verdad? No Ese, el guardabarro estaba lo ya destrozado Yo tengo testigos Tengo testigos yo Y tengo videos La cuestión Cuando él, mira Entró, ingresó Él ingresó Él ingresó al sitio Ahí me está amenazando Estos son los videos que yo le pasé Sí, yo le pasé todo ya Él ingresó a la casa a la vivienda, ¿verdad? Y ahí está el testigo que mira Vos venís y le chocás le dice ahí el vecino Bueno, eso pasó hoy Esta tarde Esos videos Estamos observando Yo le dije a mi hermano Hermano Y le contaste a tu hermano Sí, me amenazaron nuevamente Le llamó a sus socios ¿Dónde vos estás? Le dijo Bueno, le avisaste a tu hermano Y él viene con el tractor Sí Para defenderte Para defenderme Obviamente Yo me sentí ya Ahí amenazado Y salí del lugar ¿Por qué correr? Me dijo Obviamente no me voy a quedar En el lugar Esperando que venga Otra persona ¿Puede que ya chocaste? Me chocaste Chocaste por mi moto Voy a llamarle al vecino Voy a llamarle Yo también tengo testigo Tengo testigo Y vos negaste Voy a llamar a la prensa Te dije Y llamá a todo lo que vos quieras Llamá a todo lo que vos quieras Yo no voy a correr De vos, amigo Hace minutos Informábamos acerca De la ejecución De una serie De allanamientos Esto en el departamento De La Mambá Establecimientos rurales Comerciales También viviendas Particulares Y nos confirman Que esta serie De allanamientos Forma parte De las investigaciones Para que permitan Dar Con las personas Que atacaron Y mataron Al intendente Pedro Juan Caballero José Carlos Acevedo Están participando Un importante Número de policías Como así también 15 Fiscales Entonces igual cantidad De allanamientos Están ejecutando Un fiscal Por allanamiento Repetimos Sieres de allanamientos En algunas zonas Del departamento De La Mambá En un intento Por dar Con los asesinos De José Carlos Acevedo Intendente Pedro Juan Caballero Recordemos Que son cuatro Las personas Que habían atacado Al jefe comunal Pedro Juanino Estas cuatro personas Ya fueron identificadas Con mucha antelación Tienen órdenes de captura Y evidentemente La policía Tiene algún que otro Dato acerca Del lugar Donde se estarían Escondiendo Estas personas Por la cual Entonces Ahora están procediendo A estos allanamientos Ojalá Que pueda dar Con los asesinos De José Carlos Acevedo Ojalá Tal cual Bueno Allanamientos Que se están dando Ahora en Amambay Y pasamos De un allanamiento A otro Con esta información Que nos brindaba Aníbal Ahora nos vamos Hasta Mariano Roca Lonzo Porque tenemos también Una serie de allanamientos Pau Es así Por eso saludamos A Nata Que ya está con nosotros Desde Mariano Roca Lonzo Nata Te escuchamos ¿Dónde estás? Sí, muchas gracias Paola El saludo Para todos los televidentes Bueno, estamos aquí En la zona De Corumbacue Universo De la ciudad De Mariano Roca Lonzo Porque también En esta zona Se están realizando Varios allanamientos En simultáneo Nosotros estamos aquí En una vivienda Particular En este proceso En este preciso momento Donde se está llevando a cabo Ya otros De los procedimientos Podrán observar Ya los agentes Lince También acompañando Justamente Lo que es Este operativo Ya con los agentes De antinarcóticos Según los datos Que tenemos todavía Hasta ahora Porque estamos aguardando La presencia Del fiscal Aparentemente Se trataría De un punto De distribución De sustancia Específicamente Crack Porque al momento En el que llegaban Los agentes Encontraron A estos jóvenes Que están allí Justamente Racionando Cortando Lo que son Las porciones De crack Justamente Para poder Embalar Embalar Digo bien Y venderlos Al menudeo Así que todos Ellos están De momento Allí detenidos Como podrán observar Mientras Continúa La revisión Y se encuentran También labrando Todo el informe Correspondiente A este Procedimiento Lo cierto y concreto Es que lo Encontraron Los intervinientes En pleno momento En el que se encontraban Cortando Las piedras de crack Para poder Distribuirlo Justamente Así que hay varios jóvenes Por lo menos Que están en la parte De atrás De esta vivienda Y nosotros En el momento Vamos a guardar La presencia Del fiscal Para tener Más detalles Con respecto A este Allanamiento Que tiene que ver Y relación directa Con el microtráfico Lo cierto y concreto Aparentemente Varios jóvenes Involucrados En este operativo Y de esos jóvenes Vemos nata Que son hombres Y mujeres Recién estábamos Observando Algunos de ellos Que están La mayoría Agachados Pero algunos Levantando la cabeza Y podemos avisar Que son mujeres Y hombres Que fueron partícipes Evidentemente De este suceso Los hombres Estuditos Con la cabeza Abajo Las mujeres Fueron las Que levantaron La cabeza ¿Verdad? Están mirándole Alrededor Y están bien Resguardados Por el equipo Linze Exactamente Seis personas Por lo menos Estamos observando Chiche Los cuales Dos son mujeres Que por lo menos Están ahí Justamente Custodiados Ya por los Agentes Linze Mientras continúa El operativo Pero reitero Escuché a una De las agentes Policiales Ya intervinientes Comunicándose Con el fiscal Y le decía Que al momento De la llegada Los encontraron Como se dice Con la mano En la masa Porque estaban Cortando Justamente Las sustancias Porque esto Se redistribuye En pequeñas Bolsitas O paquetitos De casi un gramo Para la comercialización Al menudeo Y se encontraban En plena Labor Administrativa Cuando llegaron Los intervinientes En pleno horario En plena madrugada Quizás para hacer La distribución En el día de hoy Bueno Un procedimiento Que se está llevando Ahora adelante Y que estamos Acompañando Desde Mariano Roca Alonso Así que Nata Te agradecemos Un montón Por esta información Y si hay algún Tipo de declaración Nosotros estamos Atentos aquí En esta mañana Así es Reitero Se hizo varios Procedimientos En simultáneo Aparentemente A unas cuadras De este lugar Así que en minutos Más estaría llegando El fiscal Para poder darnos Más detalles Gracias Nata Gracias Vamos a estar pendientes Y que pena Que sean tan jóvenes Los que están Trabajando con esto Realmente una pena Estamos recibiendo Más datos Acerca de este Mega operativo Policial fiscal En el departamento De la Mambay Nos dicen que en realidad Son 18 establecimientos Entre rurales Comerciales Y viviendas Pertenecientes A presuntos criminales Que operan En el departamento De la Mambay Esta operación Se llama Tercera Norte Y el objetivo El objetivo principal Es dar con Marcio Ariel Sánchez Jiménez A quien conocen Como Aguacate Lo conocen Como Aguacate Es considerado Como El digamos El administrador De una organización De sicarios Organización A la que En los últimos Tres años Se le atribuye Al menos 50 asesinatos Por encargo Y decíamos Que este caso Está relacionado Al crimen De José Carlos Acevedo Pero De acuerdo a los datos Que estamos recibiendo Más bien Esta serie De intervenciones Está relacionada Al crimen De la hija Del gobernador Ronald Acevedo Aile Acevedo Y por qué no También Por ahí Podrían Los investigadores Tener algún Que otro Dato Acerca De las personas Que mataron A José Carlos Acevedo El intendente Pedro Juan Caballero Repetimos En plena ejecución Entonces Este operativo Denominado Tercera Norte En el apartamento De la Mambay Vamos a seguir Con estos allanamientos Con las coberturas Los enlaces Pero ahora Te vamos a dar Buenas recomendaciones Porque te vamos a hablar De Banco Familiar Que siempre está ahí Para que cuentes Con ellos Que no te falte Todo eso que querés Con Banco Familiar Solicita tu préstamo Desde Whatsapp Y con mini cuotas Escribinos Un Whatsapp Al 021 4465 444 Rápido Y fácil Solicita hoy mismo Banco Familiar El banco para vos Sabes que tienen en común Una cafetería Una importadora Y una empresa internacional Que todas ellas Pueden impulsar negocios Contigo Business Contratando un servicio De conectividad Respaldando sus datos En la nube Y protegiendo su empresa Frente a ciberataques Forma parte De las más de 50 mil Empresas Que nos eligen Y hace crecer tu negocio Conoce más En business.tigo.com.py Tigo Business Conexiones que impulsan 8 minutos para las 7 de la mañana Vamos a hablar ahora De las ofertas Que trae Tupi Para vos Tupi ya se pone a bailar Ya se pone a disfrutar Obviamente Edwin también Porque tenemos Dos ofertas Realmente espectaculares Y usted se trajo todo Hoy Sí señor Querés zanahorias Papitas Batatas Papitas 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 O algunas remolachas También para poder hacer Acá en la freidora O sea A ver como te quedan Son deliciosas Chichi Claro por supuesto Les voy a hablar De esta Mirá lo que es Una capacidad Muy buena Qué belleza Tremenda capacidad Pero ¿Cuántas papas fritas Entran ahí? Para todo el equipo Sin ningún problema Estamos hablando De la freidora De Tokio Freidora sin aceite Y viene con una balanza Ah mira Sí señor Este producto es más que necesario Para el cuidado de la salud En tu día a día Súper innovador Fácil de usar Y de limpiar Con esta freidora De aire Tokio Olvidate del aceite Grasas saturadas Y exceso de calorías Ideal para iniciar Tu nuevo estilo De alimentación Sano Lo encendés Seleccionás La potencia El tiempo Y listo Viene en combo Con una balanza Y un juego de espátulas Claro porque por supuesto Querés medir un poquito Qué es lo que te vas a morfar Por tan solo 61.000 guaraníes Ya lo podés tener En tu casa Esta oferta Es solo durante el programa Aprovechá ahora Llamándonos Al más 595 21 569 9000 Y listo Si ya sos cliente de Tupi Tu primera cuota Recién a los 30 días Precio durante el programa 10 cuotas de 61.000 Precio normal 10 cuotas de 81.000 guaraníes Y permítime por favor Acá están todas las funciones Ah mira que lindo Ah mira Ahí arriba Sí Correcto Ahí está Absolutamente todo Qué bueno está Unas espátulas Acá tenés el regulador Todo Listo Bueno Esa es la primera oferta Que tenemos para ustedes En la mano de Tupi Tenemos otra oferta Muy buena también Para papá Teniendo en cuenta Que el día Domingo es el día del padre Y les voy a mostrar El último gran lanzamiento De los amigos de Huawei Nos vamos hasta Tupi Ahí está El nuevo Huawei Nova i70 Realmente es espectacular Este celular Cuenta con 128 GB Donde vas a poder almacenar Todo lo que quieras La cámara Como ya es costumbre de Huawei Es de muy buena calidad Tiene tres cámaras traseras Consigue captar Tomas más amplias Más nitidas y definidas Y su batería Es de larguísima duración ¿Por qué te digo esto? Porque tenés que cargar En siete días Tenés la oportunidad Solamente de hacer cargas Tres veces Para siete días O sea vos cargas Tres veces nada más Y tenés siete días De carga En tu celular En este nuevo i70 Aparte te llevas De regalo Con el celular La oportunidad De poder tener Un regalito A los amigos de Huawei Hoy puede ser tuyo Por 172 mil guaníes Dale, hace tu reserva Durante el programa Enviando mensaje Vía Whatsapp O si no 59521 5699000 Aparte de esa línea Whatsapp Es línea telefónica Para que puedas comunicarte Otro dato La primera cuota La vas a pagar Recién el 15 de julio Durante el programa Te lo dejamos En 12 cuotas De 172 mil guaníes Porque el precio normal Es de 12 cuotas De 221 mil guaníes Así que aprovecha El descuento que te da Tupi Con la mañana De cada día En este nuevo Huawei i70 Que realmente es espectacular Y es un nuevo producto De esta marca Mundialmente conocida Bueno Señores Estamos aquí En la mañana de cada día Con ustedes Hasta las 9 y cuarto De la mañana Empezamos a entrar A las 7 Tenemos obviamente El pronóstico Tapa diarios Y en lo que deportivos Está cargadísimo Sí señor Vamos a estar hablando De los partidos De la jornada de ayer De una nueva fecha Que arranca el fin de semana Y por supuesto Lo ocurrido en Europa Y otros deportes Sí Y los ticos Que ingresaron a la copa Sí señor 1 a 0 Con gol de Joel Campbell El último cupo Faltaba definir Si era Nueva Zelanda O sea Ya están todos Ya está todo Ya tenemos ya el fixture Completito Entonces No tenemos chance Ni si hay protesta No No entramos Vamos a poner el fixture Vamos a poner todos los grupos Sí Y vamos a elegir por cuál país Vamos a hinchar Ok Bueno Está bien Vamos a ir por eso Vamos a la pausa Aquí en la mañana de cada día A la vuelta Ya tenemos todas las informaciones La gente de Caful Sigue enviando su mensaje Vía WhatsApp Al 0181-303026 Impresionante la cantidad De mensajes Estamos recibiendo Así que de verdad Gracias a todos Por elegirnos Y acompañarnos Cada mañana Y por la sinceridad también Vamos a la pausa Y ya Todos contra todos En tiempos egoístas Y mezclinos ¡Suscríbete! Buena música para esta hora de la mañana Siete y un minuto Así entonces te estamos diciendo buenos días A vos que te estás sumando al programa Que te estás despertando Buenos días Y que estés pasando un lindo inicio de jornada Ahora vamos a ir al clima Para que te actualices también completito Presentados por La Bomba El Estado del Tiempo Es presentado por Supermercado La Bomba Bueno Vamos a ir al clima entonces Vamos a hablar primero ¿Verdad? Sí, por eso yo me puse El tema de Shrek Sí Yo quiero ser burro Vos querés ser burro Yo también, el más simpático Gato también me gusta Está bien Bueno Te sale, boludo Sí, claro ¿Verdad cómo le sale? Bueno Vamos a ir al clima, por favor En pantalla ¿Cómo va a estar el día de hoy? Queremos ver A ver qué tanto calorcito Frito Vamos a tener 14 grados de temperatura A esta hora de la mañana Tenemos 0% de probabilidades de lluvia Cielo parcialmente nublado Humedad del 72% La mínima fue de 11 grados La máxima llegará a los 25 grados Así entonces va a estar el clima Hoy, miércoles, mitad de semana Vamos a ver también el detalle Por horas A ver en qué momento del día Vamos a tener Qué temperatura Decí un poco Tipo Eugenio Dorbés Que es el que hace la voz de burro Hoy vamos a ver Qué temperatura 14 grados a las 8 de la mañana 19 grados a las 10 de la mañana 22 grados a las 12 del mediodía 25 grados a las 2 de la tarde Que sería la máxima 24 grados a las 4 Y 20 grados a las 6 de la tarde Así entonces va a estar el clima Las temperaturas en el transcurso de esta jornada Ahora vamos a ver mañana Cómo va a estar el día También queremos organizarnos Así que aquí en pantalla te decimos Cómo va a estar La máxima va a llegar a los 28 grados La mínima a los 17 Las probabilidades de lluvia dispersa Son del 24% Y la humedad del 61% Esto entonces para mañana Va a estar un tanto lluvioso parece Pero no va a ser mucho frío Vamos a ver también en el interior del país A ver cómo va a estar la temperatura El clima en las diferentes ciudades De nuestro hermosísimo Paraguay A ver En pantalla por favor Concepción Siempre arrancamos con Concepción Y mandamos un saludo enorme A toda la gente del interior También que nos ve Siempre se comunica Concepción 12 grados de mínima 28 grados la máxima Cielo parcialmente nublado Entonces en Concepción En Pedro Juan Caballero Tenemos 12 grados de mínima 25 grados la máxima Cielo parcialmente nublado En Pedro Juan Caballero Y seguimos con San Pedro Que nos presenta hoy 11 grados de mínima 27 grados la máxima Y el cielo parcialmente nublado Seguimos con Coronel Oviedo Que hoy tenemos 12 grados de mínima 24 grados la máxima Cielo totalmente despejado Lindo en Coronel Oviedo En Ciudad del Este Tenemos cielo parcialmente nublado Con 10 grados de mínima 22 grados la máxima Así va a estar en Ciudad del Este Mientras que vayas a comprar y pasear En Encarnación 11 grados de mínima 23 grados la máxima Cielo despejado Hermoso también en Encarnación En Pilar tenemos un cielo parcialmente nublado Con una mínima de 11 grados Y máxima de 23 graditos Ahí en Pilar Lindo también En Puerto Olimpo Nos mudamos de zona 13 grados de mínima 30 grados la máxima Cielo parcialmente nublado En Puerto Olimpo Seguimos con Mariscal Estilla Rivia 11 grados de mínima 30 grados la máxima Y el cielo parcialmente nublado también Y cerramos este pronóstico Con Pozo Colorado Que nos espera con 12 grados de mínima 30 grados la máxima Y el cielo parcialmente nublado Ahora nos toca ver el extendido A ver cómo va a estar el clima En el fin de semana Me encanta siempre hablar Los miércoles del extendido Viernes a domingo Viernes tenemos 59% de probabilidades De tormentas eléctricas 15 grados la mínima 20 grados la máxima Para el viernes El sábado tenemos cielo parcialmente nublado 6% de probabilidades de lluvia La mínima será de 9 graditos Y la máxima de 18 Ahí empieza otra vez el fresquete Y el domingo tenemos cielo parcialmente nublado 6% de probabilidades de lluvia La mínima 8 graditos La máxima 20 grados para el domingo Este fue el pronóstico Presentados por La Bomba En el mes de papá Las ofertas increíbles Ya están listas para el rey de la casa Regalos Las bebidas más finas Y el mejor corte de carne Papá se lo merece Las mejores ofertas Solo en los supermercados La Bomba La Bomba Bueno, 7 de la mañana con 5 minutos Nos vamos hasta Lambaré En lo que ya les estábamos adelantando El autopago es una realidad Para toda la gente que vive en esa zona En Lambaré Que se va a ver beneficiada con un sistema muy práctico Por eso Evelyn ya nos brinda toda la información Porque está en vivo y en directo en ese lugar Una linda novedad que nos presenta Evelyn ¿Cómo estás Evelyn? Bienvenida Muchas gracias Chiche Muy buenos días a todos Novedades positivas podemos decir entonces Para los usuarios aquí de la ciudad de Lambaré Y queremos mostrarles un poco Cómo pueden ingresar Esta es la calle Mariano Fernández Y es la paralela a Cacique Lambaré Allá ustedes ven de fondo la avenida Félix Bogado Y es justamente desde allí Donde se gira a la derecha Entonces ustedes vienen Y así como está indicado Ya en la parte asfáltica con los conos y la divisoria Hay un carril especial Para que formen fila los vehículos Y puedan llegar hasta la caja Que es aquí justamente habilitada Desde las 7 de la mañana Para poder abonar lo que deseen Y de esta manera una comodidad Por supuesto Porque desde tu vehículo Sin necesidad de estacionar Ni de bajarte Se implementa ya la modalidad vehicular Pero para más detalles Estoy con el director de tránsito El señor Pedro Garay Y queremos conocer Qué pueden pagar aquí los contribuyentes Director Muy buenos días Muy buenos días Primeramente así como estaba escuchando Que estabas diciendo Se habilitó el autopago ¿Verdad? Y lo que se puede pagar es La renovación de la patente Y perforación La revalidación del registro de conducir Esos dos tributos Lo que se puede pagar ahora mismo Entonces los vehículos Como estábamos mostrando Vienen aquí por este acceso Hay como un carril especial Director Así mismo es Justamente Se programó eso ¿Verdad? Se planificó Justamente para que la gente En estos días de vencimiento ¿Verdad? No baje su vehículo Entonces automáticamente Se acerca a la ventanilla Y paga rápidamente Lo que corresponde a su tributo De rodado Y perforación de registro Para otras gestiones Necesariamente Entonces hay que Estacionar E ingresar a la municipalidad Sí Así mismo como estás diciendo ¿El horario De funcionamiento Del autopago? Y del autopago Es de 7 A 7 De la tarde Qué buenísimo Tenés todo el día Para terminar la jornada O de repente Si te vas muy temprano Pau Pasás un ratito por acá Sin problema ¿Y los días sábados? Estamos de 7 A 13 horas Buenísimo Qué buenísimo Entonces una oportunidad Que tenemos todos Y la comodidad Más que nada Ahora Tema tránsito ¿Cómo vamos a organizarnos Acá director? Teniendo en cuenta Que esta calle Es paralela A Cacique Lambaré Bastante transitada Muchos de Félix Bogado Ya desvían Y toman aquí Como una alternativa También para circular Más rápido No y por eso justamente Se hizo las Las marcaciones Correspondientes En lo que se refiere A Al tema del autobago Para eso también Así como estás viendo Tenemos agentes De tránsito Y personal administrativo Que van a ir Van a estar guiando A la gente Ya sea Los que quieren Quieren entrar Al autopago O Los que circulan Por aquí Acá por ejemplo Viene un señor Vamos a indicarle Sí Le escucho Evelyn Para saber nomás Si esto van a proyectar Para poder hacer Los otros servicios También no solamente Lo que tenga que ver Con registro de habilitación O sea Los impuestos Y además Si es que también Se puede pagar Vamos a consultar Vamos a consultar Acá nomás está llegando También un usuario Quien estacionó Pero ya le explicamos Que puede traer el vehículo Para la próxima Consulta de chiche Para otros servicios Otros pagos Quizás también Se puedan habilitar Eso se está analizando Justamente Como es vencimiento De la patente De rodados Entonces El intendente Se programó esto ¿Verdad? Para que Para que se le dé Esa facilidad Al contribuyente ¿Todo el mes de junio? Todo el mes de junio Evelyn Y ahí se estaría viendo Se estaría viendo Eso en la parte administrativa Si es que otros tributos Van a Se van a cobrar aquí Sería lo ideal ¿Verdad? Es lo que te iba a preguntar Más o menos ¿Verdad? Esto entonces Sería solamente Por este tiempo No sería algo Estable ya Porque la verdad Es que te ahorras Tiempo Te ahorras Dinero Inclusive Porque tenés que pagarlo Si no el estacionamiento ¿Verdad? Ya sabes Pasándonos más del lado De por ahí Estás un poco apurado Y ya sabes Si hay o no gente Entonces ya pagás Creo que va a ser realmente Un elemento De mucha ayuda Sobre todo Para recaudar ¿Verdad? Y que todos puedan estar Al día siempre ¿Verdad? Claro Y teniendo en cuenta También lo transitada Que es la zona De repente estacionar Te lleva ya Más minutos Director ¿Por cuánto tiempo De momento Tenemos estimado Que va a funcionar El autopago? Se que ya Y Estaría Por este Por todo este mes De junio ¿Verdad? Y creo que los primeros días También De julio Estaríamos Utilizando También El autopago Sería bueno Director Estamos comentando De que esto Pueda continuar ¿Verdad? Es una facilidad Para los que Trabajamos Estamos a las corridas Y por qué Y por qué no Que se puedan pagar Otros servicios Sí, claro que sí Así como te mencioné Primeramente Idea del señor Intendente Fue habilitar El autopago Justamente Porque se avecina El vencimiento De las patentes Entonces para darle Una facilidad A los contribuyentes Que se puedan acercar A abonar Su tributo Porque bien saben Ustedes Que en fecha De vencimiento Hay mucha aglomeración De gente Tiene mucha gente Entonces para Para facilitar También el pago A los contribuyentes Durante el año Entonces no No vale tanto la pena Tener a una persona Ahí Es lo que entiendo ¿Verdad? Pero debería Sí, y de momento Entonces Para que nos atrasen Hasta los primeros días De julio Porque la gente Por lo que vemos Está yendo más a pie Que con su vehículo O sea, le deben instruir También a las personas Que van a que puedan Venir con su vehículo Hasta ahora Los que vimos Están ahí formando Una fila peatonal Otra vez Es la primera vez Que se hace una nota Desde ahí Porque esto Ayer nomás A la tarde Se terminó de pintar Yo pasé por ahí Estaba todo Vallado para que la gente No Sí O sea, se acaba de terminar Esto Capaz que no sabe la gente Sería bueno que Que realmente se señaliza Así como dice Chiche Sí, y que dure el año Porque en Asunción Por ejemplo Tienes el sistema de auto Dentro de la municipalidad Pero desde tu vehículo Puedes hacer Y otros municipios También están haciendo O sea, y la maré es grande Puedes hacerlo Pasás nomás Y ya ves si hay gente Si no hay gente Voy a pagar ya ¿Entendés? No sé Por lo visto Una prueba piloto Que van a hacer Durante este mes Es lo que entiendo Bueno, muchísimas gracias Evelyn Súper interesante este dato Muchas gracias a ustedes Vamos a ver Cómo seguimos Con este tema En los próximos días Y ver por qué no La municipalidad Y pueda implementar También por el mes De julio, agosto Que ya quede De manera permanente Y que se puedan pagar Otros servicios Como estábamos comentando Muchas gracias No, gracias a vos Evelyn Que la gente Que la gente también Que la gente que está viendo Ahora la mañana Cada día Y tiene que hacer estos pagos Que vaya con su vehículo Directamente Que no estacione Que ya vaya directamente A esta ventanilla Directo Porque te ahorras Ahí el estacionamiento Y aquella es María Argaña Luis María Argaña Ya se llama a partir de O sea, bueno Desde ahí ya es Para que puedan ingresar A esa zona Donde está Evelyn Donde está todo el equipo Así que Eve Muchas gracias De verdad Importantísimo A esta información Para poder En este caso A los lambareños Darles la oportunidad De poder tener Una practicidad Y facilidad Y ahorro de tiempo Por eso de todas las cosas Lo que menos tenemos Hoy en día Es tiempo Bueno Vamos a los diarios Porque tampoco tenemos Tanto tiempo Se nos viene Lo que es deportivo Rápidamente Vamos a las tapas Más importantes Quiero un pase Bueno Aníbal Tenemos una noticia Antes de la tapa De los diarios No, claro Estábamos informando Acerca de los 18 Allanamientos Que se están ejecutando En varias zonas Del departamento De la mambada En contra de esta Organización delictiva Supuestamente liderada Por Marcio Ariel Sánchez Jiménez Alias Aguacate A quien los indican De encabezar Una organización De sicarios Organización A la que le atribuye Al menos 50 asesinatos En los últimos Tres años Además De fiscales De unidades Ordinarias Están fiscales Antilavado de dinero Están también Funcionario De escenábico Para hacerse De los bienes De este hombre De Marcio Ariel Sánchez Jiménez De momento Lo que se confirmó También es la detención De la esposa Udelia Vargas Armoa Repetimos Y esta serie De llenamiento Forma parte De las investigaciones Que permitan Dar con los asesinos Y por sobre todo Con los mandantes Del crimen En contra De cuatro personas Entre ellas La hija del gobernador De la Mambay Y la señorita Aile Acevedo Bueno Es la noticia Que se está desarrollando Y con Aníbal Que le está haciendo El seguimiento Paso a paso De todo lo que está ocurriendo En esta zona del país Sí señor Bueno ahora si Vamos a la etapa De los diarios Vamos a la portada De ese color Lo hacemos rápido Porque ya estamos 7 y 15 Dejamos de lado Los deportivos Porque enseguida Se viene el bloque de deportes Nadie sabe Que hicieron los iraníes En Paraguay En Argentina Ya hubo allanamientos E incautaciones Acá nada Presencia de aeronave Y sus movimientos En nuestro país Siguen siendo La gran incógnita Tripulantes permanecieron Casi tres días Dentro del territorio El piloto que llegó A Ciudad del Este Fue Golan Reza Gassemi Miembro de los CUT A la de la Guardia Revolucionaria Islámica De Irán Que figura en la lista Negra de Estados Unidos El Boeing llevó Cigarrillos de Taveza Horacio Carte Supuestamente a Aruba Y el destinatario Es un grupo Vinculado con el Contrabando y Narcolavado La foto dice Bicameral Inicia pesquisas Sobre lavado Ya mencionábamos también Que al menos Ocho casos Van a estar siendo Profundizados Por esta comisión Bicameral Compuesta por tres Diputados Y tres senadores Vamos a los títulos Laterales Hoy carán careta Sobre control A las tabacaleras Y los clubes Esto en Diputados Un poquito más abajo Oficializan detención De Diego Benítez En los Emiratos Bueno Más noticias Suba inminente Combustibles De guaraníes Mil por litro Privados Mañana Y Petropar El viernes Otros hablan De 700 guaraníes El litro El ajuste Precio de los combustibles Último día Para que las SA Se regularicen O se disolverán Exigencia de gas filado Pone otro título Más objeción Sobre radares Increíble Que no tengamos todavía Radares Esto ya parece A propósito Para no tener Un mayor control Es que compramos Y no funciona Es increíble Como no puede estar Operativo Aníbal No Esa es una Displicencia nuestra El por qué Ahora Sideral deuda De Lambare Recién estuvimos En la zona De Lambare 100 mil millones Es lo que deben Los lambareños La municipalidad Sí Vamos a continuar Dejamos a veces Y nos vamos A última hora Lenta pesquisa Favorece a jueces Y fiscales Que se prestaron A Ramón González Daer Están bajo La lupa Del jurado 155 denuncias Falsas Promovidas Por el prestamista Las víctimas Temen que aquellos Oficiales de la justicia Que se allanaron Al esquema de apriete Del usurero luqueño Terminen impunes Con la prescripción De la causa Cerro superó La resistencia Aparece El goleador Luis Fariña Muy bien Ganó 1 a 0 Enseguida tenemos El bloque deportivo Con Bruno y Edwin Vamos a más títulos Sospechoso periplo De avión iraní Con supuestos terroristas Adquiere ribetes De escándalo Empresa de cartes En medio de la tormenta Por Facebook Negocian Descaradamente La venta De las casillas En el mercado Número 4 Investigación De robo De máquinas Minadoras De criptomonedas Está paralizada CBI Sobre el lavado Convocó Al presidente Del banco central Y al titular De la CEPRELAD Organismo Se instaló E inició actividades Colegio con 1.600 alumnos Carece de un profesional Psicólogo Y de orientadores Pedidos de la directora Son desatendidos Para completar La etapa última hora Seguimos Y vamos a la nación Arriba Aparece la fotografía Emanuel Otolengui Este experto norteamericano En temas de terrorismo Operación política Preocupan Supuestos terroristas A bordo No la carga Remarcan Vamos a otro Los títulos En la parte superior Banco Nación Argentina Afirma que cuentas De basa Están operativas Desmiente A 5 días Es el título Título principal Banco Atlas Tras negocio Con el narco Exige plata lavada Bueno El Banco de los Zucolillo Otoró un préstamo De 6.5 millones de dólares A una empresa Vinculada Al considerado Mayor narcotraficante De América del Sur La investigación fiscal Sospecha de que Atlas Contribuyó a la integración De sumas de dinero Productos del narcotráfico En una acción Del lavado de dinero No se trata De una filtración Irresponsable Y sin confirmar Es un documento Concreto De investigación fiscal Y justamente Aquí la nación En su portada Muestra Algunos de aquellos Documentos Firmados por la fiscala Lorena Ledesma Y por supuesto Aparece En la foto Miguel Miqui Saldívar Creo que es presidente de Atlas Y su esposa Natalia Zucolillo Bueno 115 tomos Es el cuaderno fiscal Impresionante Todo lo que lleva a este tema Vamos a la siguiente portada Por favor Son las 7 de la mañana Ya con 19 minutos Llegamos a 5 días Leve mejoría En las expectativas Del consumo El índice de confianza De los consumidores Mostró señales De recuperación Respecto a meses anteriores Principalmente En los segmentos De venta De bienes durables Técnicos del BCP Indican que hay mejores Expectativas económicas Para lo que es la segunda mitad De este año Ya lo mencionábamos En títulos anteriores Nueva comisión bicameral Investigará Casos de lavado Bueno Y ahí se ve la imagen Justamente Oficializando esta creación Y analizan Que el informe final Será remitido A entidades De investigación financiera Local e internacional Más títulos Banco Central del Paraguay Regulador Desconoce Con qué Corresponsales externos Operan bancos locales En finanzas Por tercer mes consecutivo Aumentó La mora bancaria Evento Lanzan Foro del BID Para atraer Inversiones al Paraguay Vamos ahora Al medio digital IP Paraguay Para estas noticias Paraguay y Bolivia Reafirman alianza Para impulsar Desarrollo regional Presidentes abogan Por construir destino común Para ambos países Y en la imagen El presidente Mario Abdo Benítez Que invitó a su paro Boliviano Luis Arza A trabajar conjuntamente Para fortalecer Los programas de cooperación Y trazar un destino común Para fortalecer A la región Esta fotografía Fue tomada ayer En Villamontes Departamento de Tarija Bueno Tenemos más noticias En IP Paraguay Estudiantes Inaburan prensa Compactadora Reciclaje Para institución educativa Ejecutivo Beta Ley de reprogramación Para gobernaciones Y una noticia más El operativo Anticontrabando Confiscó Más de 9 toneladas De locote En ITAN Ramada En la imagen Se puede notar El tamaño Luego Lo grande Que es El tamaño De estos locotes Sorprendente Bueno Para casos Locotes En la Argentina Son morrones Tal cual Bueno Completamos Señoras y señores Lo que tiene que ver Con la tapa En los diarios Vamos rápidamente A cotización De monedas En instantes El bloque deportivo Bueno Euro en la compra 7700 En la venta 8050 Peso argentino En la compra 28 En la venta 40 Y el real En la compra 1250 En la venta 1350 Y aprovecha Los tres días De descuento De mega Descuentos En punto Farma Jueves Viernes Y sábado Tenés hasta 60% De descuento En productos Seleccionados Hasta agotar Existencia Te esperamos En cualquiera De nuestros 446 puntos Del país O realizas Tus compras Desde la web www.puntofarma.com.py O llamando Delivery 6161 000 Mega Descuentos En punto Farma ¿Qué tenés Ganas De estrenar Hoy De la mano De NGO Podés estrenar Cada día Tus prendas Por supuesto Cada día Es un estreno Con Whirlpool Que con su tecnología Superior Convierte cada lavado En una renovación De cada una De tus prendas Whirlpool Estrena cada día Con el pacto De confianza NGO Bueno Ya tengo en mis manos El cartón De CNT No se olviden Que hoy jugamos Con CNT Pregunta Hoy vamos a darle La oportunidad A una de las personas Que se escribieron Desde el lunes Para poder jugar Con nosotros Y ganar mucho dinero Pero hablando De ganar dinero Y fabulosos premios Miren lo que es El cartón Para este domingo A las 21 y 55 Tenemos La nueva Mitsubishi Montero Sport Que fantástica camioneta Esto lo vas a poder Encontrar En el grandioso También tenemos Una chorolet tracker Más dinero en efectivo Por un lado Y un departamento Amoblado a estrenar Más dinero en efectivo Por el otro En la doble chance Aparte de 2.500 millones Tres guaníes Más un departamento Amoblado a estrenar En el poderoso Y salen sí o sí 15.000 dólares Y una tremenda Jeep Grand Cherokee Laredo Que también puede ser tuya Realmente es espectacular Los premios Que trae CNT Para este día Domingo Sí señores 3.350 millones De guaníes En premios Pedí CNT CNT Se pone muy Muchísimas gracias Aquí están todos los premios Que ya pueden empezar A disfrutar Para el día domingo Muy buenos premios Muy buenos vehículos Realmente es increíble Como premia CNT Y hoy jugamos Estén atentos Porque vamos a jugar Tener tu teléfono a mano Ya sea tu línea baja O celular Vamos a la pausa Y a la vuelta Sí señoras y señores La dupla deportiva Más ofensiva De la televisión paraguaya Hablamos de Bruno Pond Y Edwin Storrer Juntos Ganan por goleada Quédense con nosotros Volvemos enseguida Y Edwin Storrer José Ahí está Red Hot Chili Peppers Sonando de fondo Para poner la energía a tu miércoles 8 y 1 minutos Saluda a nuestro amigo José también Le gusta mucho José no vamos a decir No está bien Estuve en el concierto de los Red Hot Cuando vinieron hace bastantes años Casi en el año 2013 Por ahí Habían venido Y lo tenía muy cerca este querido José Pero José, pedile que te cante Que toque poseído en el colegio Un abrazo Bueno, un beso enorme Ahora lo que vamos a hacer también es actualizar Los datos de meteorología Así que vamos a dar un pantallazo Para que salgas informadito y bien abrigado O un poco más liviano de ropa En esta jornada A ver en pantalla por favor Que se haga la magia y aparezca ¿Cómo va a estar el día de hoy? Ahí está 16 grados 6 de temperatura Tenemos a esta hora de la mañana En el cielo parcialmente nublado Tenemos 0% de probabilidades de lluvia La humedad es del 72% La mínima de 11 grados para hoy Y la máxima será de 25 grados Ya lo decíamos hace rato La temperatura perfecta Dicen que según estudios Es de 25 grados La que de mejor humor te mantiene La que te permite hacer todo ¿Verdad? Así que bueno Vamos a tener la temperatura perfecta Ahora vamos a ver En qué momento del día Y cuánto tiempo va a durar Esos 25 grados A ver vamos a ver el detalle De las horas entonces A partir de las 8 de la mañana Tenemos 16 grados 19 grados Desde las 10 de la mañana 22 grados a las 12 del mediodía 25 grados a las 2 de la tarde Que sería la temperatura ideal Pero no dura mucho Porque a las 4 de la tarde Ya tenemos 24 grados Luego vamos descendiendo 20 grados para las 6 de la tarde Y así va a ir bajando la temperatura Así que aprovechar el mediodía Y hacer todas las cosas Que tenés que hacer Siempre y cuando sean Sobre todo al aire libre Cosas así Este fue el resumen de meteorología Bueno vamos a seguir hablando De este tema De este serie de allanamientos Que se está haciendo En la zona norte del país Puntualmente en el apartamento De La Mambay Tenemos ya Varias imágenes Que nos están remitiendo Los compañeros Desde La Mambay 18 allanamientos 15 fiscales Funcionarios de Senadico Ya hay 4 personas Detenidas Bajo resguardo de la policía Una de ellas Gudelia Vargas Armoa Esposa Pareja de Marcio Ariel Sánchez Jiménez Alias Aguacate Quien es el principal objetivo De este operativo Ya vemos a la esposa Sentada conversando Con uno de los intervinientes Bueno ¿Por qué es importante Marcio Ariel Sánchez Jiménez? Muchos se burlan De su De la poda Aguacate Pero bueno Ese es otro tema Lo vinculan con El cuádruple crimen De hace 7, 8 meses atrás En Pedro Juan Caballero Ocasión en que Había muerto A balazos también La señorita Aile Acevedo Hija del gobernador Del departamento De La Mambay Ronald Acevedo Por supuesto Se quiere desarticular A esta organización Que aparentemente Ya en los últimos tiempos En los últimos 3 años Como decíamos Cometió al menos 50 casos De sicariato O sea Es una organización Dedicada a la muerte Cuentan que Marcio Ariel Sánchez Jiménez En su momento Ya era uno de los sicarios De Jorge Rafat Este jefe narco Que operaba En la frontera con Brasil En Pedro Juan Caballero Repito De momento Cuatro personas demoradas Entre ellas La esposa La pareja De este hombre Que es objetivo principal De las fuerzas policiales Más adelante Vamos a ver El resultado final De este mega operativo Y por qué no también Si por ahí Según trasciende Esta organización Estaría vinculada Al crimen también De José Carlos Acevedo El intendente De Pedro Juan Caballero Bueno Informaciones que vamos a ir ampliando En el transcurso De esta mañana Nos queda más de una hora Aquí en el SNT Estamos con ustedes Con la mañana de cada día Nos vamos hasta el bañado sur Algo que ya les estamos adelantando Se reactivaron las jornadas De vacunaciones Por eso Mariano Ya está con nosotros A quien damos la bienvenida En esta mañana Mariano Estamos aquí con Pau Con Aníbal Con Edwin ¿Qué está haciendo Mariano? No sé qué está haciendo Mariano ¿Qué pasó? Mariano Estás poniendo orden Estoy viendo Como están ensayando Este es el momento Ay Sí Para el día del padre Pau que seguramente participaba En todos los festivales Todos Encanta perder el tiempo No la de clase a ustedes A ustedes ¿Vos nunca? Vos nunca Están miradas Están Están practicando acá Para dar lo que va a hacer Justamente el festival Y compañía Están ahí con el profe Practicando a los chicos Y estamos justamente acá En la escuela Sotero Colmán Porque aquí se instala Una brigada de vacunación Y no solamente en esta institución Sino que en varias escuelas De la república En todo el país Llevan adelante Estas brigadas de vacunación Aplicando diferentes dosis Con esto se pretende Pau, Chicha, Aníbal Edwin Llegar a los chicos Porque a veces pasa Verá que No los pueden llevar A los vacunatorios Se les complica Con el horario A los papás Sin embargo Los chicos están aquí Siempre en la institución Y es por eso Que es mucho más Es práctico Poder llevar así Adelante la vacunación Acá está Eugenia Hola Eugenia ¿Qué tal? ¿Quién es lo que te llama ahora? No, no sé ¿Qué tal? ¿A qué te llama? Si estamos en vivo En la mañana de cada día No sé quién es verdad Me está hablando ¿Qué tal la vacunación? Y todo bien Estamos luchando Para que podamos conseguir Lograr Llegar a la meta ¿Salen ustedes De la oficina De la USF Para llegar un poco A la gente? Salimos Porque ese USF Es luego El sistema De la unidad de salud Es llegarle a la gente ¿Quién te llama? ¿Quién lo que? Vamos a dejarla ahí Que la tienda Atendiendo a mañana Eugenia Hola Eugenia ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Mariano? ¿Qué es Justina? ¿Tu apellido? Justina Benítez ¿Qué plataforma hay acá Licencia? Aquí tenemos Pfizer Y tenemos CoronaVac Y tenemos Todos los esquemas De vacunación Tenemos también Vacuna de campaña ¿Ella se va a vacunar? ¿Ella se va a vacunar Su tercera voz? ¿Ella no es estudiante? No Aquí está abierto Para todos Ah Aquí está el dato Chiche Pau ¿Verdad? Sí El doctor Kennedy Que es el director De la USF Vacunación habilitada Para la comunidad educativa Entiéndase Alumnos Y también padres Pueden venir Claro Porque esa fue la idea ¿Verdad? Nosotros estamos haciendo La intensificación De la campaña De vacunación ¿Verdad? Y ahora estamos Dando inicio En las instituciones Educativas ¿Verdad? Pero por supuesto Que está abierto Para los padres Para los profesores Para los alumnos Para todo ¿Verdad? Acá sin discriminación Viene Se acerca Pregunta Su dosis de refuerzo Su segunda dosis Primera dosis Y se procede A su vacunación Si repasamos Doctor ¿Tenés en mente Cuáles son las plataformas Que tienen disponibles? Porque creo que Es una lista Bastante larga No solo COVID ¿Verdad? Bueno Bueno En cuanto a campaña ¿Verdad? Tenemos La sarampión ¿Verdad? Polio Y rubeola Después tenemos Para los niños Tenemos La Coronavac pediátrica ¿Sí? Tenemos para los adultos La Pfizer Primera Segunda Y refuerzos Así mismo Y el esquema Completo ¿Verdad? Y por ejemplo Si hay vecinos Doctor Que no precisamente Son acá en la escuela ¿Igual podrían aprovechar? Claro que sí Nosotros estamos abiertos Para todo ¿Verdad? El que se acerca Sin problema Procedemos a su vacunación ¿Verdad? Hasta el mediodía El día de hoy ¿Verdad? Y después Vamos programando Otra vez Otro día Para continuar Con el turno tarde Así Progresivamente Y esto No es que se hace acá Nomás doctor Los abogos Tenía información también Porque entiendo Que es una campaña Del ministerio Luego que se hace A nivel país No es claro Así como te dije Hoy se da inicio A la campaña De vacunación En instituciones educativas En varias instituciones educativas Se programaron Para el día de hoy Mañana de vuelta En otras instituciones El viernes En otras instituciones Y así progresivamente Van a ir llegando Cada unidad Cada servicio A la institución educativa Más cercana Que le quede A las órdenes Gracias doctor Kennedy Entonces ¿Qué nos explica? Ahora cómo se lleva Adelante la campaña De vacunación Y se sigue Viendo esto Pau Chiche Sí, te escucho Mariano Y los chicos Que se quieren vacunar Tienen que llevar Alguna documentación Tienen que ir Con sus padres Me imagino Como siempre Encima Un problema No hay un problema Ya que no hay un problema Ya que no hay un problema Ya que es la que están Bailarinas Y todos están ahí Con tapabocas Se cuidan Todos cuidamos Ese gran detalle Porque con esta situación De enfermedad Que viene de todo Entonces Gracias por ver Por nada Gracias, gracias Bueno, justo ahora Que están bailando Vamos a ver Que tal bailan Ahora Cerramos Y para hacer menos Enlace Vamos a ver un poco Que tal el baile A ver cómo baila Mariano Todito O sea, que todito Los acontecimientos Que ven en mi escuela Sobre todo Ahí estaba yo presente Ya se sabe La correnta pie De memoria Mariano Esto es para el Día del Padre Mariano, verdad Ya se están empezando A preparar todos Todos los colegios Así entonces Vemos como Una y una de las escuelas Día del Padre Época de San Juan También está ocupado Sí, va a haber San Juan Estamos en la época De los festivales Y del reencuentro Con la gente A gusto Acá ya se equivocan Tu juego favorito De San Juan ¿Cuál era? Ese de la Kermes Mío era ese Que tenías que tirar A la boca del sapo ¿Te acordás Que tenías que tirar La moneda esa A la boca del sapo? Siempre No puede ser Yo jugué con la moneda Ollavea ¿Eh? Ese era retro Ollavea Coneado de ¿De el exterior? ¿De el exterior? ¿Sí? ¿Cuál era vos? Te escuchamos ¿Se puede decir Cagón en la tele o no? No Pero ya lo dijiste Yo era muy miedoso Era precavido Yo que era muy miedoso No, miedoso No, yo tenía Pau Y todas esas cosas Con fuego Y eso a mí me daban miedo A mí me gustaba mucho jugar Y que es el arbolito De la suerte Tacorá, Pau Arbolito de la suerte Que tenía los globitos El que tenía el globito Por un árbol así seco Y tenía pastelito adentro Y te decía tu destino Toda esa cosa O a veces tenía también Algunos regalos El huevo de la gallina ¿Cómo era? El huevo de oro De la gallina también ¿Te acuerdas la gallinita? Tenías que sacar Y sacabas la pelotita Tenías amarilla Así con tu ojo cerrado ¿Verdad? No, chicos Wow Yo me estoy perdiendo Algunos juegos El otro El que es el alambrecito Que vos tenés que pasar Sí, tu pulso ¿Eso dónde es? ¿En San Juan? Sí, pero son San Juan ¿Y a ver? Cabucillo y yo Cabucillo Baila de Jerez Esta está Pueña de Jazeasá Es una así Carrera bozada Un milagro de San tipo Carrera bozada Hasta Playstation Se puso en el San Juan En un momento Hasta ahora ¿Qué? Pues sí Es muy bueno Dos milagro ¿Qué? O si no Era ese que te La cárcel Ese era el de sexto grado Sí, o sea La cárcel La cárcel Sí, tampoco Era la cárcel Sí, o sea La provera Yo mismo de vera Casamiento con Gua Toro Candil Que no se te diga Nomás Toro Candil Ojo, eh Pelota Tatá Pelota Tatá Peligoso Pero eso no se hace más Pelota Tatá Y Toro Candil Ya no se hace más No Ya no veo más que se haga Ahora por el tema del juego ¿Cuál es la latita? Es de la latita Que tenías que echar las latitas Por ejemplo Llevaba un peluche Y eso Y sí Lo que pasa es que Ah, no, perdón Pensé que el de las latitas Era el de los papás Los pichiruchis Se encargaban de juntar Las latitas Para que los niños Puedan hacer después Su juego Los pichiruchis Para que parles No se metan con mi pasado Por favor Bueno Lo importante es que La gente puede empezar A vacunarse, Mariano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo, Chiche? Actaba con el tema Para la vacunación Pero me gusta hablar De estas cosas Sí, por eso Traté de reencausar Cierto que la próxima Cierto que la próxima semana Ustedes van a hacer San Juan Sí, vamos a hacer El 24 acá Sí o sí Yo me quiero ir Vení Carrera, boza Espera que tenemos Experiencia con Chiche Estamos buscando el Jugacay, ¿eh? No, eh A mí A mí me van a hacer En San Lorenzo Me van a poner como Jugacay Y me dijeron Así que el Jugacay Que no me dijeron Carrera, boza Lo que nosotros Tenemos experiencia con Chiche Mariano Mariano Sí Te cuento que El señor Corte Está indignado ¿Por qué? ¿Qué hizo ahora? Y ayer Chiche Le tiró un mensaje A Mariano Le dice Hola, Mariano Soy Chiche ¿No soy Chiche? ¿Quién Chiche? Hay miles de Chiche ¿Cuántos Chiches Conocen, Mariano? Me confié Me confié Pues le dije Hola, Mariano Soy Chiche Y él me pone ¿Quién Chiche? Hola, Mariano Soy Chiche ¿De qué Chiche? No, no, no Espera ¿De qué Chiche? ¿De qué Chiche estamos hablando? ¿De Chiche de la casa de mi mamá? ¿O qué Chiche? A tienda A ver A ver Vamos a mostrar el mensaje Voy a mostrar el mensaje Voy a cortar ahí Dice Le puse yo Re buena onda Le puse buenas ¿A quién le podemos mostrar? ¿A Diego? ¿A el número de teléfono Lo que tenéis? No, porque está guardado Su número Está agendado Buena, señor Le dije Chiche soy ¿Quién Chiche es? Personaje de Mariano ¿Qué le pusiste Chiche de corte De tu compañero? No, le puse Ja, 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 ja Le puse lo más Es un saludo Ja, 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 ja Bueno Bueno, estábamos hablando De la vacunación Así que Sí, nos desviamos Por todos los lados Ya, impresionante Hablamos de San Juan Hasta de mensajes Del celular Lo importante Es que la gente Puede disfrutar De estas jornadas Digo De que pueda aprovechar En ese sentido Para los papis Diferentes zonas Chiche están saliendo Hoy, miércoles Jueves y viernes Van a estar llevando Adelante esta jornada De vacunación De intensificación Dicen Llegar a más niños Llegar a más personas Y así por sobre todas las cosas Cuidarnos Entre todos Sí, a nivel nacional Como nos dice aquí Roberto Coronel Dato importantísimo Y bien por el Ministerio De Salud Que están yendo A estas instituciones Educativas Para poder llegar A los chicos Que obviamente Son los que tienen Que estar más protegidos En esta etapa educativa Bueno Mariano Te mandamos un anazo grande Gracias por este enlace Y por toda la información Y por hablar de San Juan Y demás Gracias Mariano Buenas Elas Y chau Chiche Chau Ahí está Salud La licenciada ¿Quién chiche? ¿Quién chiche? ¿Quién chiche? Te van a decir Esa persona Gracias Gracias Mariano Bueno A ver ¿Por qué preguntó? Dice Tenemos chiche nuevo Uy Esa foto Eso era en el 2020 ¿Cuánta juventud En el 2020? Pre-pandemia Dios mío No habían canas Impresionante Cuando Aníbal y yo Entramos Nos hicieron tan así Sí No y así Es juventud Ahora les doy más fotos Porque ya no se puede corregir No, ahora ya es así Ahora ya son todas las gráficas viejas Nomás porque ahora ya están Cansados, destruidos los muchachos Bueno Señores ¿Qué más? Le tiraste llorada a Alfred Están destruidos los muchachos No, todo Obviamente Este horario hace que Uno tenga canas Arrugas y demás Es un trabajo En enero Te pregunto Paola Sí Paola está seis meses En estos seis meses Todavía Paola está impecable Le quiero ver a cada dos años Y el asado de los seis meses ¿Qué es? ¿La extradición? ¿Qué mentiroso? Todavía no he hecho nada Maltesa ¿Qué no voy a echar? Me pasé trayendo No sé cuántas veces ¿Qué? Claro que sí Es tradición Es más Es más chiche Aníbal Espina Edwin Estorre ¿Ustedes recuerdan que haya traído algo? Salvo en tres oportunidades Algo para comer Salvo en tres oportunidades Lo que nos mandó Thier Después del viaje Hasta ahí Y después nos prometió ¿Cómo se llama ese chiquito? ¿Qué señor? Ese que chiche trajo No sé de dónde Y después ella dijo Que iba a hacer Se quedó con ese Voy a traer sí o sí Aníbal Voy a traer sí o sí Porque me escribieron un montón A través del Instagram Acá tenemos a la hora De la semana pasada Jessica Torres Ahora que dijimos Era la bailarina Esta no es la Jessica Torres Ganó 600 mil guaníes Gracias a CNT Les quiero hacer una salida Y una aclaración Porque la gente me escribe En el Instagram Y me dice Bueno, ¿cómo puedo hacer? A Bulto me escriben a mí Su nombre, apellido, número de célula Y número de teléfono A mí también No me tienen que escribir eso No nos tienen que escribir eso Porque a Paola también lo hacen Tienen que directamente Entrar al link Si ustedes no tienen Una cuenta de Instagram Le pueden pedir A cualquier persona Que tenga Instagram Y ustedes se registran Con su nombre Su apellido Su número de célula Su número de celular Y su mail Son los datos Sumamente importantes Una vez te registras Y ya entras al sistema Todas esas personas Nos escribieron al WhatsApp Del canal Todas esas personas Nos escribieron en el DM En el Instagram O en el Facebook O en el Twitter Dejando sus datos Esos no son registrados Tienen que ser a través De la historia Y les vuelvo a decir Esa historia dura Solamente 24 horas O sea, vos tenés 24 horas Para registrarte 24 horas Para poder aprovechar La oportunidad De ganar dinero en efectivo Si no lo hiciste En ese periodo De 24 horas Lastimosamente Tu registro No ingresó Para el miércoles Vas a tener la oportunidad Hoy De registrarte En el Instagram De Paola Maltese Para que el viernes Tengas la oportunidad De poder participar En las historias Y no pueden pedirte Otro dato Que no sea el específico Y no te pueden pedir dinero Para poder participar De SNT Porque eso No es así Sabemos que la gente También aprovecha Teniendo en cuenta Que estamos hablando De suma de dinero Entonces uno quiere Aprovechar para poder registrar ¿Estás bien Freddy? Bien Bueno Lo importante Es que la gente Se registre Y que pueda participar A través del Instagram ¿Ok? Tanto de Paola Maltese Como del mío Para poder jugar Y ya estamos listos Para jugar Exactamente Háganlo Porque de repente También acá Inclusive Suelen dejar Sus mensajes No Solamente En las historias Tanto Los lunes En las historias De Chiche El mío Si yo posteo El lunes Generalmente posteo A las 10 de la mañana Y desde el lunes A las 10 de la mañana Hasta el martes A las 10 de la mañana Tenés tiempo de participar Si Paola me postea A las 10 de la mañana Por ejemplo Tenés tiempo Hasta las 10 de la mañana Del jueves Y a partir de ese momento Ya entran todos los registros Exactamente Y le hacemos la llamada A ver ¿Quién tuvo suerte De esta oportunidad? A ver Hola Ya está Está en línea A ver Le están llamando Bueno Acá tenemos Nueve números para elegir Vamos a ver ¿Quién nos atiende? Tenemos premios En donde cada pregunta Tiene un valor Y pueden llegar a ser Hasta un millón Quinientos mil guanís Digo esto Dependiendo de qué número Elijan Y qué monto salga Pau Buen día Buen día ¿Cómo estamos? Todo bien ¿Cómo te llamás? Perla ¿Estás lista para jugar Con CNT Pregunta? Sí Muy bien ¿Carla de dónde sos? Perla Perla Perdón Yo lo escucho muy mal Perla de dónde sos? San Lorenzo De San Lorenzo Bueno Decime un poco Cómo te enteraste De CNT Pregunta Viendo el programa Y entrando al link De Pablo Malcojo Ah muy bien Muy bien Muy bien Registrándote Ahí lo hiciste Y ahora ya sos parte De este juego Bueno tenés que aprovechar Porque hay solamente Una oportunidad Una vez que salgas al aire Con nosotros Así que esta es tu chance De poder ganar dinero En efectivo ¿Lista para jugar? Sí Lista Ahí estamos Tenés del 1 al 9 Para elegir ¿Qué número elegís? A ver El Cuatro Cuatro Atención Señoras y señores Elegí el número cuatro ¿Segura el cuatro? Ay 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 Vamos al cuatro Entonces Atención Tan 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 600.000 guaraníes Vamos Vamos perla Con todo Perla de San Lorenzo Domitka Ay Ay Ojo Que es cultura General Básica Por decirlo así Es muy fácil Darío Se encargó De las preguntas En esta vuelta Así que cualquier cosa Después le paso El Instagram De Darío Atención. Para vos, Perla, la primera pregunta. Vamos a jugar por 200 mil guaníes. Esta primera pregunta vale 200 mil porque el total es 600 mil. ¿Le pueden ayudar también ahí al lado si es que está con alguien? ¿Estás con alguien? Estoy con mi hermana. Bueno, decíle a tu hermana que presta atención. Tenés 20 segundos para responder. La primera pregunta para vos, Perla, dice así. ¿Cuál es el nombre del puente que une a Ciudad del Este con la ciudad brasilera de Foz de Iguazú? Puente de la amistad. Muy bien, 200 mil guaraníes para Perla. Vamos todavía. 200 mil guaraníes ya son tuyos. Ya nadie te puede sacar eso. Vamos a jugar ahora con la segunda pregunta. Y son 200 mil más. Estás jugando por 400 mil guaraníes. ¿Lista? Sí. ¿Cómo se llama el personaje animado que se vuelve fuerte y musculoso al comer espinacas? Popene. ¡Popene, muy bien! ¡Ya tiene 400 mil guaraníes! Dios mío, qué fácil, ¿eh? Está fácil, está fácil. Si era un teenager, no sé si iba a pagar. Sí, 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 sí. Bueno, lista para la tercera pregunta, 200 mil más. Ahora te jugás por el total, ¿eh? Por los 600 mil guaraníes. Los 400 ya son tuyos, pero qué mejor que llevarte 200 mil más. ¿Lista? Sí. ¿A qué? A ver si se lleva el total. ¿Cuál era el nombre del grupo musical del Reino Unido que lideraba Freddie Mercury? ¿Queen? ¡Sí! ¡600 mil guaraníes se lleva Perla el monto total de la pregunta del número 4! ¡Muy bien! ¡Qué grande! ¡Qué genial! Bueno, ¿estás contenta? Muchísimas gracias, claro que sí. Muy bien. Y sin ayuda, pues, tu hermana no te llegó a ayudar, no te sopló nada. ¿O sí? No, nada. Ah, me parece que sí. Bueno. ¿No quieres repartir? ¿Cuál es el guapo que dijo Pulque? ¿Por el... ¿Pulque? ¿El de la espinaca dijo Pulque? Sí, de la espinaca. Igual era verde. Pulque. Dios mío. La espinaca es verde, no sé. Bueno, a nuestra producción no le hagan caso porque puede llegar a ser algo que le puedan poner una bananita en el camino y pueden pisar. Señores, nos ponemos muy contentos de jugar con Perla. Te agradecemos un montón. Juan, gracias por inscribirte y por participar. Te mandamos un besote enorme, Perla. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Felicidades, Perla. Qué gusto. Qué grande. Vamos a mostrar ahora. Exacto. Pero vamos a aclarar. Ella decía, ¿verdad?, que se inscribió en mi Instagram, pero es porque una vez nomás vos te inscribís. Cuando yo subí, seguramente la historia, la vez pasada, el link, ya se había inscripto esa persona. Entonces, ya participa. O sea, que vos te inscribís hoy en mi historia o ya te inscribiste. La semana que viene ya sí es el mío, sí. El 9 de junio a las 6 y media. Ah, mirá, un poco. El 9 de junio a las 7 y media de la mañana. Se inscribió. Tempranito. Estaba viendo el programa, entonces, ¿verdad? Entonces, ahí... Al día siguiente. Al día siguiente. ¿Cómo aplicaste el 8? Desde el 8. Claro. ¿Viste que está 24 horas? Ah, claro. Vos hiciste posteo 8 y el 9, entonces... Sí. ¿24 horas por dura? Sí. El 8 está vigente porque son 24 horas. Y hoy levantás en historias, no de posteo. En historias tiene que ser, ¿eh? Entren al redondito, donde está la foto de Paola, le dan ahí y le va a salir la historia a Paola hasta que van a ver un link a ese link. Presionan y automáticamente les van a ver un formulario. Así mismo. Así que, bueno, vayan pescando, pescando para poder participar. Bueno, felicidades a nuestra ganadora y esperemos que vos seas el próximo ganador de CNT Pregunta. Sí, ahí estaba en el número 3, estaba 1.500.000 baníes y acá mostramos todos los montos por los cuales podía jugar Perla, que fue la participante del día de hoy. Veremos quién juega el viernes, porque el viernes volvemos a jugar con CNT Pregunta. Bueno, seguimos con el programa. Vamos. Señor, vamos a hablar de la conformación de esta Comisión Bicameral de Investigaciones que tendrá a su cargo elaborar un informe acerca del lavado de dinero y delitos conexos aquí en Paraguay, puntualmente esta comisión compuesta por tres diputados y tres senadores. Tendrá que analizar al menos ocho casos relacionados al lavado de dinero. Como primera medida, para el próximo martes serán convocados el titular de la CEPRELAT, Carlos Arrigui, como así también el presidente de Blanco Central del Paraguay, el señor José Cantero. Al decir de Jorge Crey, senador nacional, quien preside esta Comisión Bicameral de Investigaciones. Este martes que viene vamos a convocar a las ocho de la mañana al presidente, al ministro de la CEPRELAT, al doctor Arregui y al presidente del Banco Central del Paraguay, el doctor Cantero. Vamos a convocarlos. Vamos a hacerle llegar una nota sobre qué tipo de información queremos contar y queremos la presencia ahí del superintendente de bancos y del responsable del superintendente antilavado del Banco Central del Paraguay. Vamos a poder convocar a autoridades, vamos a poder convocar a particulares, vamos a poder convocar a empresas. Y las exclusiones son muy puntuales en la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional se excluye única y exclusivamente la información jurisdiccional. Cómo han evolucionado el tema de narcotráfico, contrabando, armatráfico, el tema de los diferentes ilícitos que se cometen y que son la precedencia del lavado de dinero. Por ejemplo, operativos de narcotráfico contra el narcotráfico, operativos contra el contrabando. El caso de los González Daer, son casos concretos con respecto a, vamos a decir, al lavado de dinero y que hay que investigar y diagnosticar. El tema de los contrabandos hay que especificar. Cigarrillos y otros contrabandos más. Bueno, vamos a esta noticia con una desgracia. Fíjense en las imágenes. En el barrio Santísima Trinidad, una vivienda fue consumida por el fuego y los afectados quedaron con la ropa que llevaban puesta. Lo perdieron absolutamente todo. Al parecer, una vela encendida produjo el siniestro. Una precaria vivienda ubicada sobre las calles Calladón Chaqueño y playa del barrio Santa Rosa, zona de Trinidad, ardió en llamas y fue consumida por completo por este fuego. Fueron momentos de terror los que vivieron los integrantes de una familia que a tiempo pudieron rescatar a los niños que se encontraban en el interior de esta casa. Las personas, los afectados, quedaron con la ropa que llevaban puesta. Y acá con los vecinos me están ayudando así un poquito para hacer otra para mi techito. ¿A llegar a preguntar a Pepe yo? Sí, a Bebecatupe, a ayudar a los vecinos. Y podrían, sí, por ahí podrían ayudarnos con ropa y eso, porque se quedaron sin ropa. ¿Y sin abriguitos porque hace frío y se quemó todo? Se quemó todo. O sea, nada, no se quedó. ¿Todo? Todo. Tele, tu ropa, tu cama, todo. Mi heladera, todo, todo de sangre, mi heladera, todo. Nada, nada, no me queda nada. Hasta tengo documentos de mi hija y eso completo se quemó. ¿Documentos también? Todito, todito se quemó todo. El tema que yo, no malo que tengo, mis documentos, a veces ellos todito se quemó todo. ¿Esto fue a las 10 y media, 11 de la mañana aproximadamente? Por ahí ya, por ahí ya. O sea, yo estaba ahí, estaba bajando mi mercadería, mi reciclaje y mi nena, uno lo que estaba en la pieza, el otro se pone en el almacén con su hermano. Y mientras, eso pasó todo. Y por suerte llegué a alcanzar a sacarle a mi hijita de ahí. ¿A vos le recatas? Sí. Y después de eso ya no pude más entrar. Rápidamente, ¿qué es lo que necesito? ¿Chapa? Chapa, chapa y terciada. Y cama, cama, bombos, cama, bombos, no tengo los ni colchón y todo todavía ahí, todito. A mí me gusta mucho los chicos, son cuatro, inclusive están por ahí con sus 3-3, con sus mascotitas, están con la ropa puesta. ¿Abrigo para ellos a qué número si la gente quiere traer? 991-39-8383. Anastasia, tú no. Anastasia, ¿es el nombre? ¿Tu nombre cómo es? María Ramona Ábalos. Al parecer, el siniestro se inició a raíz de una vela encendida. Por su parte, la familia solicita asistencia, pues requieren de todo tipo de ayuda para poder sobrevivir a los días fríos. Bueno, esta situación del incendio hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Señores, vamos ahora a las 8 y 31. Bueno, presentarlo a él, se viene con su buena onda, su energía y sus muy buenos precios, Rubén Darío Comercial. Este segmento es presentado por Rubén Darío Comercial para su marca RDC. ¡Ay, chiquita, 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 chiquita. Yo les digo que ayer me puse la cuarta dosis Y mira como estoy Creo que me dieron más pila Así que gracias Pero por favor Fíjate lo que me hizo la cuarta dosis Escucha El cuantito tiene mucho agite Por eso mamita Agite el bum bum Así esa pila me dio Bueno Atención gracias Estuve por el barrio obrero Me dice No, no te pusiste la cuarta dosis Pasá por acá, pasá por acá Me dice Entré ahí Había una legión de enfermeras Muchas gracias Ay que bien me trataron Gracias chicas Realmente están haciendo un trabajo excelente Y la gente vaya a vacunarse Vacúnense, vacúnense Porque había muy poca gente para vacunarse Así que vayan y vacúnense La cuarta La cuarta Nos va a salvar seguramente de muchas cosas Bueno Y hablando de esa cuarta Mirá Me estaban diciendo los muchachos Che, secreto de la montaña No ¿Qué? Secreto ¿Cómo? No, ¿qué secreto de la montaña? Secreto de los precios que se vienen Porque mañana es el día De cazadores de ofertas Y dije No, mejor me adelanto Me voy a adelantar No, mal Fíjate las ofertas que Van a venir solamente mañana Pero hoy ya te aviso Hoy ya te aviso Mira Televisor Consumer Este está espectacular 32 pulgadas Entra de entrada USB HDMI Incluye Soporte fijo De regalo Y puedes comprarlo Solo mañana Contado Mira Un millón Cien mil guaraníes Un millón Cien mil Es LED de 32 pulgadas HD Y tienes entrada USB HDMI Incluye Soporte fijo De regalo ¿Ok? Un millón Cien mil guaraníes Solamente mañana O comprar las cuotas De 140 mil guaraníes Así que Te estoy adelantando Lo que va a ser mañana Mañana jueves Ya te adelanto Para que vayas Podés reservar hoy Tranquilamente Pero Mañana te lo vamos A llevar a tu casa O mañana puedes retirarlo ¿Ok? Andás reservando Y tengo más cosas Tengo más cosas Que te quiero ir mostrando Fíjate lo que se viene También Aparte de este televisor Viene Fíjate Este secarropa Por ejemplo Sí, qué raro está el tiempo De repente hace calor Hace frío Llueve, no llueve Qué bárbaro Entonces tenés que tener Un secarropa Porque colgás la ropa Ahí por la piolita Por el piolín Y que te pasa Te llueve encima Secarropa es Mave En este caso Capacidad 8 kilos 4 programas de lavado 3 niveles de temperatura Contado sale Un millón 925 mil O comprarlo en cuotas De 190 mil Y mira Viene un termo de regalo Termo Atón De regalo Cuando compras el secarropa Y mi termito Ep, ep, ep ¿Dónde va tu página? Mi termo trae acá Así mismo decirle 15 cuotas de 190 mil Este secarropa Mave O comprarlo en contado Si puedes comprarlo en contado Compralo Mañana Ok Mañana es esto Yo te adelanto Lo que va a pasar mañana Así que vine luego vestido Así me dio caubo y lento Para que me diga Che, ¿y este cómo vino? Y porque Mañana son Cazadores de ofertas Están atentos los muchachos ¿Eh? Qué atento Es un capo ¿Cómo lo voy a extrañar? Che, ¿cómo lo voy a extrañar? A todos los voy a extrañar Porque el viernes Me voy un poquito de vacaciones Déjenme ir, chicos ¿Eh? Déjenme ir un ratito Un poquitín ¿Eh? Salieron unos shows Para ir a facturín Así que ¿Eh? No Alguien puede suplirme Usted No Usted es irreemplazable El único, el original Lo tenemos nosotros ¿Es cierto? Sí Sí No sé si está libre Clean Eastwood Clean Cajas Creo que tendría que venir O que Cocodrilo Dandy Ya no No, no Ya fue Cocodrilo No No me hable de Cocodrilo Me acuerdo de tantos Cocodrilos ¿Qué? En el bolsillo Y cruzando la muralla también Bueno Vamos a una oferta más Porque si no Nos salimos de acá Acá tenés otro Lavarropas James En este caso Ah, mis amigos de James Me dicen Che, ¿por qué tanta manica? Porque el servicio técnico Que tiene es fantástico No hay como ellos Lavarropas James Capacidad de 7 kilogramos 6 programas de lavado Centrifugado 800 revoluciones por minuto Mira, contado Sale 1 millón 600 O 15 cuotas De 155 mil guaraníes mensuales Y viene una ducha James ¿Viste el duchero? Como dicen los brasileros La duchita esa Viene de regalo Una ducha James Así que estos son Todos los productitos Que hoy te digo Que mañana Podés comprar Las cosas gruesas De ofertas Están atentos Así Preparadísimo Están Preparadísimo Están Para que puedan llamar Al 021 600510 Nuestra línea de whatsapp 600510 Nuestro rastreo automático Cocina Mira Escanea Escanea Nuestro código QR Y comprar Desde la comodidad De tu casa A las 24 horas del día 365 días del año Y le voy a contar bien Ya que es lo que voy a hacer Me voy Y salgo Porque Me picó el bichito De los shows Y la gente me dice Che No me llamen a mi Llamen a mi agencia Para esto Y si Nos vamos Hacemos un viaje Nos vamos A la madre patria Y entonces Mi vacaciones Van a estar por ahí Me voy a divertir un montón Y voy a hacer lo que me gusta Chicos Aparte de estar acá Durante tantos Pero tantos años Bueno También la música Ahí tiene el numerito De contrato Y te van a dar La agencia Les va a decir En qué momento Puede ser todo esto Pero La semana que viene Nos vamos Y viajamos un poquitito Así que Ay, ay, ay El viernes No sé cómo voy a estar Seguramente me van a caer Algunos lagrimones Pero queremos hacer este video Para todos ustedes también Y me gusta tanto todo esto Hace no sé cuántos años Hacíamos esto Estábamos por Viña del Mar Para varios Países de Latinoamérica Y bueno Lo que me gusta también Sí Yo creo que Llega un momento De divertirme un poquitín también Así que ahí está La agencia Pueden llamar Y podemos estar en cualquier lugar ¿Ok? Bueno Gracias chicos Nos vemos mañana Porque Cazadores de Ofertas Se viene Y el viernes voy a llorar Como una magdalena Porque los voy a dejar Por un tiempito nomás Me van a soportar Freddy Me vas a soportar Porque quiero Por favor Y triunfa por el mundo Mi querido Vaya Con mi guitarra Y mi voz El viernes sí Pero viene el viernes Pero claro A partir de la semana ¿Qué viene? Alfajores Quiere que traer Sí Por favor O Chipa Siempre que viaja Pido alfajores O traemos un imán Un llavero Un llavero Es un clásico Siempre trae imanes Chiche ¿Eh? Imamos siempre traen Imán Imán siempre un clásico El viernes El viernes no tiene Lleva todo Chiche El sátiro de los imanes Bueno chicos Les dejo Por favor Nos vemos Vaya, vaya Bueno te quiero comentar De algo Justamente hablando De cazadores De cazadoras ¿Sabes que tengo para hoy? Pollo a la cazadora Papá Sí Un clásico De la gastronomía Bien sabroso Ya tengo acá Los ingredientes Listos Mirá Zanahoria picada Finamente Cebolla picada Finamente Apio Ajo Tomates Aceitunas Un vasito De vino tinto De lo que le sobró A Chiche Yo le pedí una botella Pero me dijo Esto es lo que me quedó Anoche Pero no importa No ese no Eso es para poner Este no Azúcar un poquitito Para endurecer un poco el vino Bueno Pero enseguida Pollo a la cazadora Justamente Seguimos con la temperatura Medio fresca Entonces todavía Como que son agradables Estos tipos de Menús para vos Así que bueno En instantes Pollo a la cazadora Como corresponde Te cambio un plato De hoy de comida Por Tu cuidado Ah sí Por tu salud Mi estimado Para que no te me engripes Gracias Viste que sube Baja la temperatura Ayer un frío tremendo Hoy ya 16 grados Ya estamos cerca de los 17 Sobre todo cuando Es de las 6, 7 de la tarde Así Estás con 18 veces Sí Baja de una Y vos estás así Me hagas corta Estás jugando Y te viene el frío De repente Y no te podés Ni abrigar con el palo de golf Y a guardarlo Va a guardarlo Muy amable Tienes Satisfen Grip Porque llegó el frío Al cambio de clima Y nos empezamos a engripar Satisfenial a la gripe Como lo hace Freddy Con Satisfen Grip En la antiripal En cápsulas blandas Rápida acción Si tenés tos Congestión Fiebre Y malestar general Satisfenial a la gripe Y sentir alivio Con Satisfen Grip Para que vuelvas rápidamente A la normalidad Las cápsulas blandas Satisfen Grip Actúan rápidamente Y se absorben mejor Es eficaz Aparte Para los síntomas gripales Es lo mejor Para sentirte bien Acá lo dice Freddy Viste que dice A mal tiempo con la cara Así que disfrute Ese es para usted ya De regalo Mi estimado ¿Todo guarda ahí usted? Papá mirá Acá tengo 24 Satisfenia Mirá vos Qué espectacular Acá en este espacio guardo Acá saben que guarda Acá guarda Acá guarda Acá guarda su teléfono Donde ve imágenes de hombres En su tiempo libre Como allí Cuando mostramos ¿Qué tenés en tu guitarra ahora? Nada Y es bien Ayer estaba mirando A Sergio Ramos Hoy lo estaba mirando A Rafael Nadal Que va a ser papá Por primera vez Estamos hablando de eso Rafael Nadal va a ser padre Bien Noticia calentita Sí No disculpas Retales de tu vida Esto es ahora No habito Ahora, ahora Hace minutos Se confirmó Luego de un entrenamiento Algunos periodistas Que va a ser padre Por primera vez Con su esposa ¿Cuántos años tiene Nadal? Rafa Nadal tiene 35 Igual A mí que tiene un poco más No sé Pero capaz que ahora Quiera estar más en su casa No, no Retira Ahí va a buscar Me intriga Su primer hijo 36 36 recién cumplido Sí, te dije 36 36 Pero el 2 de junio Cumplió 36 Entonces te pregunto ¿Estás más cerca De los 38 O de los 35? No Esperamos Esperamos Un segundo Si atrás no se vuelve A no ser que sea cangrejo Freddy Almirón Al ver esta imagen Cuidado Ahí está El único El impasable Ahí está Como lo extraño Ahí está Volvé por favor Le digo algo Volvé Hoy fue la primera vez Al aire que Chiche Corta Dijo que se va de vacaciones Acaba de llegar Muy bien Muy bien Perdón Le voy a saludar Ahí está Nuestro jefe Hola Carlos Hola Carlos Buen día ¿Cómo estás? Ah, ¿cómo se traña? ¿Ya volvió Claudio? Ya volvió Sí, sí, sí Se enteró que usted estaba por acá Y vino rápido No, no, no Bien Y usted qué gusto Que nos esté acompañando Felicidades Gran responsabilidad Mi estimado Carlos Mil años no vienes recién No Yo sé Pero digo No No, por el departamento de prensa Y todo el trabajo Que conlleva eso Vi que estuvo por el interior del país Que estuvo visitando los canales Sí, estuve en el sur del país Con la gente de Canal 7 Dentro de dos semanas Voy para el Alto Paraná Con gente de Ciudad del Este Muy bien, muy bien Gente que bueno Quieras o no Forma parte de este gran equipo Y el aporte diario que ellos tienen Hace obviamente que nuestro noticiero Sea el más completo Y siempre es importante Darle también ese espacio Y ese destaca a la gente del interior Y el más visto Por sobre todas las cosas ¿Qué se siente estar acá en su casa? Mire, mire, mire cómo está la casa Todo en unos cambios Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sirviendo a la patria Como le va a ser Como siempre Entra la más, Carlos Está demasiado ahí en el borde Yo me paso de visita No querés galletitas Tenemos galletitas acá De visita nada más ¿Voy a hacer algo Que todo el día me reclaman? Tengo un déjà vu Un déjà vu, sí Con el horario Voy a hacer algo Que todo el día me reclaman A ver Te vas a sentar ahí ¿Eh? No, chicha Esto dice que sos vos Siempre me dijeron La de acá no se sienta acá Ese es el pose La pose de Carlos Troche No, en realidad No es tanto A ver, ¿cómo es? No es así No es así Dibuje Dibuje, dibuje ¿Cómo es? Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ah No, yo ya me tiré Un poquito más Un poquito más de estilo Tampoco se sienta Como un niño En el San Juan Tampoco así no Claro Ese es el chiche corte Eso sería Club de niños del 9 No, ese es como Para estar bien Pero ya con la pierna derecha Para correr para la derecha Y hoy me sorprende Que haya venido Con unas medias negras Porque sé Ya lo que aprendí También de Troche Es esto Ah, muy bien Las medias divertidas Panorama total Un poco serio Ahí está Mirá, mirá ahí Unas piñas Carlos Troche Mirá las miras En imagen, Carlos Con claridad Panorama total De noticias Hacíamos juntos El noticiero El padre de la criatura Quiero decir Que aprendí muchísimo Gracias a Carlos Ahí fue mi primera incursión En las noticias El padre de la criatura Un año estuvimos juntos Un año estuvimos juntos Hacete cargo Troche ahora Uli No, pero te habí Me salió bien Me salió bien Uli Súper bien Poneme la imagen Por favor Si, ¿qué pasó? ¿Por qué se toca la panza? ¿Qué está esperando usted ahí? Tenía Tenía Estaba aventado Gastriz Muy orgulloso Posa ahí Es que te dicen Para hacer pose de prensa Y es rara la pose de prensa Porque siempre Le voy agarrando el saco Y qué sé yo O sea, es algo más formal No la panza Mira a Carlos Como pose espectacular No te salía levanta La secada La verdad que es una pose de anuncio No, un lindo año realmente La conducción con él Yo aprendí mucho de él también No, yo aprendí de vos Carlos Por favor No Tienes flores No, quiero decir Salvo los momentos Mira, Chiche, ¿cómo son? ¿Qué? Ustedes son testigos ¿A mí qué me dice él? Que aprende de vos siempre Pero en verano Vos estás acá conmigo Es la primera vez Que es la primera vez Que es la primera vez Que vos sos su Es más, se dice Vos sos su sensei Sensei Mi sensei Es la primera vez que aprende Es la primera vez en sus 40 años de carrera Que aprende algo periodístico Así también me dice Ay, mi mejor amiga Mi mejor amiga Después dice Ay, te extraño, te extraño Dios mío Los celos profesionales ¿Vos tenés que ver más? Sí No, no, no Yo tengo una foto Espera, mirá, mirá Acompáñanos Mirá, mirá esto Mirá, poné la foto A ver, quiero ver lo más que van a poner A ver Tengo miedo Un ratito, ratito A ver, está Play Si está Claudio por medio Ahí está la foto ¿Qué pasó? Sí, Chiche con saco Y a ver, ¿cómo es ahora? Y bueno, ya basta Así era cuando Cuando trabajaban juntos Este es más look de Espino Claro, lo que pasa es que ahora dice ¿Qué pasó ahí? Hubo un terremoto en el canal Ahí está ¿Estás bien, Carlito? ¿Te desmayaste? Sí, ahí está, va arriba No, porque ahora fue más distendido Viste que antes era más saco Era más formal Eso eligió Elma No, no, no Claudio Francio No, no, no ¿Qué tal del programa? Ahora, yo no las noticias No, súper bien ¿Sí? Bien, bien ¿Lo ves? Fuerte bien Qué buena pregunta No, bien, en serio Súper bien a la mañana temprano No, hablando en serio Yo me despierto Yo me levanto Me despierto temprano Siempre estoy en contacto con Aníbal Estamos ahí Hasta muy tarde Ajá No, me gusta, me gusta Hay que cambiar rápidamente el escenario Eso sí Un toquecito No, estamos en eso Está en eso, ¿eh? Se vienen renovaciones Qué anuncio Sí, sí, sí Se va a remodelar la casa Como se dice ¿Se remodela solo la escenografía O algo más? No, no No, no No, no No, no No, no No miramos todo acá No Solo el movidario No saquen la mesa No No Hay que consultar No, este equipo Este equipo Que yo sepa por lo menos Porque no tengo injerencia directa Pero este equipo No se toca No Ah, muy bien Seguimos entonces No, no Si no nos llevamos el decorado A la casa Pero yo te sugiero, Chiche Sí Que tus vacaciones de julio Los postregues Sí, en diciembre Por ahí más o menos Me están diciendo Que si me voy a vacaciones Estoy fletado Mirá que en la expo Normalmente se hacen compras buenas Sí Listo, ya está Bueno Siempre y cuando Que no afecte la expo No hay problema, Chiche ¡Di! Justo coincido Está todo vendido Vamos a ver que dependemos de eso Sí, creo que hay dos transmisiones La mañana ya Sí Así que no estamos preocupados Sí, tiene que estar mal Me imagino Equipo completo Equipo completo Exigió el cliente Bueno, vamos a estar ahí Éxitos Gracias, Carlos Por el saludo Se te extraña mucho, Carlos No, no te digo Carlos, volvé Volvé, Carlos Éxitos Bueno, le dejo, chicos Gracias, gracias, Carlos Un abrazo grande Usted es tóxico Que anda ahí ¿Qué onda? No, yo solamente valoro mucho El nivel de profesionalidad Que había antes En el conductor masculino Ah, bueno Y ahora no En el conductor Conductor masculino ¿Y ahora no? No, ahora somos amigos Te queda bien la chaqueta Vamos a llamar Abrimos el casting de cocinero En la mañana de cada día Recuerda a los policías ¿Querés cocinar en la mañana? Te esperamos Venía Carlos Antonio López 572 Con un mínimo requisito Ya sos parte del programa Total, lo que ya está al aire Vamos a los agradecimientos A las marcas que están con nosotros Porque tenemos bienvenida También de nuevas marcas Que nos acompañan Hay gente que confía en nosotros Y que pauta en la mañana de cada día Sí, sí, sí Pero hablando de remodelar las cosas Yo les quiero hablar de Tokio Porque si estás buscando mejorar Todo lo que se encuentra a tu alrededor Elegí Electrodomésticos Tokio Para tu cocina Tu lavadero Tu sala Para cada parte de tu vida Tokio Mejorando cada parte de tu vida Con el pacto de confianza NGO Y quiero pedir un fuerte aplauso Para la gente de Kia Que está por aquí hoy Con nosotros Me encanta Gracias siempre Por confiar en el programa Y encima Con esto que nos encanta a todos La All New Kia Sportage Que está genial Te vamos a mostrar un poquito Pero ya te digo Que está en nuestra naturaleza Buscar perspectivas Y experiencias Que amplían nuestro horizonte Te invitamos entonces A conocer El All New Kia Sportage Con pantalla panorámica curva Asistente de prevención De colisión frontal Selector de terreno también All New Kia Sportage Desde 414 dólares Kia Movimiento Inspira Que linda que está Quiero Ahí estamos Bueno y la nueva imagen También de Kia Que está muy muy linda La nueva gráfica Bien Tenemos mucho más contenido Todavía aquí En la mañana de cada día Quédate con nosotros Porque ya venimos con la cocina En un ratito La cocina de la mañana Viejo el momento de cocinar 8 y 54 Mirá que lindo día Vos sabés que estoy muy contento Querido Carlitos Aprovecho rápidamente Si bien están en colegio Hoy mi querido príncipe Lisandrito Joan Almirón Su colillo Está cumpliendo Seis añitos de vida Mi hijito precioso Está muy contento Así que bueno Papá, mamá Toda tu familia Te amamos muchísimo Y que siempre Seas así de feliz Como te caracteriza Te amo mucho Mi hijito precioso Bueno y vamos a hacer Una propuesta maravillosa Encima estoy contento De poder preguntarle Lisandrito Que viste que mi señor Pues es nutricionista En casa cosa Come todo verduras Esas cosas Y le pregunté Que quería comer hoy Y me dijo milanesa Yo era el que más feteje Así que bueno Vamos a hacer milanesa Con puré Como corresponde Vamos a hacer también hoy Con esta maravilla De pollos Caseros Exactamente Mirá Que es pechuga Pechuga con hueso Para esta propuesta De pollo A la cazadora Vienen dos pechuguitas Una la voy a dejar A Chiche Que sé que es fanático De las pechugas Con hueso De pollos caseros Ahí lo dejo ahí Un ratito Voy a limpiar acá El líquido Que es normal Bueno Puedes hacerlo también Con muslitos O con las alitas Te va a quedar De igual manera Deliciosa Y aprovecho rápidamente Para hablarte ya Del mejor pollo Del mundo mundial Hablamos de pollos Caseros Exactamente Porque en el mes De papá Pollos caseros Presenta para el más grande Lo más grande Exactamente Encendemos la parrilla Para papá Y preparamos Sus recetas favoritas Con pollos caseros Te sugiero Probar pechugas Con queso Y ají Locotes rellenos Con choripollo Muslos A la barbacoa Brochete Brochete de alitas O un pollo rico Parrillero Con papas Provenzal Que grande papá Y que grande casero Así que Que estás esperando Justamente Para aprender la parrilla Encontramos recetas En nuestras redes Poños caseros Cuidados Como en casa Capo ¿Eh? Pollo casero Siempre pensando En todas las festividades Ahí está Este domingo Día el padre ¿Verdad? Este domingo Este domingo Sí Ahí está Bueno Vamos ahí Rápidamente Voy a retirar En este caso La piel Que no la voy a utilizar ¿Está? Correcto Una Y vamos a hacer Dos supremas Bien Generosas Bien bonitas Ahí está Una receta Ahí está Uno por acá Otro por ahí Lo abrimos Cuidadito Correcto Quédate Quédate Perfecto En este caso No voy a usar esto Lo voy a dejar por acá Puede servir por alguna sopa O algo similar Bueno Tenemos la pechuguita La pechugota Mejor dicho ¿Eh? Mirá Y vamos a hacer unos cortes Ahí Para que pueda Digamos Penetrar mejor Los condimentos Que iremos agregando Por otra parte Ya tenemos la sartén Bien calentita Voy a levantar La temperatura Porque está en fuego medio Solamente para calentar Un poco el aceite No quería que se me queme el aceite Vamos con el pollo Ahí Por un lado Por el otro Por el otro Primero voy a dejar que se selle Justamente El pollo Luego Voy a agregarle la sal Para que me quede bien doradito Y los jugos dentro de la carne Ya le puedo de igual manera agregar Un toquecito Ahí está Un toquecito De picante Para que pique rico Como te decía Justamente Estos climas dan para comer algo medio picoso Así como para acompañar Como que combina realmente Maravillosamente Bien Ahí va ¿Cómo pasa el tiempo? Seis años otra vez Increíble Vamos acá Dejamos ahí Doradito De un lado Voy a utilizar una espátula Para poder Mirar el color bonito que tiene ¿Ves? Este es el color que yo quiero que tenga Antes De agregarle sal Pero de igual manera Esta preparación Es como que Vamos a hacer un selladito Vamos a retirar el pollo Porque vamos a hacer nada más que el selladito Opa Perdón Ahí está Y luego vamos a hacer el sofrito de los vegetales Vamos a emborrachar a todos ellos Con un poco de vino tinto Agregamos acá el ajito Eso Ajito por ahí Que siga dorándose Eso Tú sabes que es muy fácil Esta delicia que vamos a hacer para hoy Y tiene un sabor Muy profundo Muy interesante Perfecto Saco un chiquitito El pollo Porque como te dije La idea es nada más que Sellar Ya sé que está crudo Esto vuelve a la sartén En seguida mi doña Pero quiero que me quede Ese fondito de cocción Que puedes ver ahí Ahí está Y vamos con Una cebolla finamente picada Una zanahoria finamente picada Puedes ver Y también Dos ataditos de apio Esto lo vamos a saltear Ahí Que me quede también doradito Que se vaya funcionando En este caso No hay ningún problema Ya de agregarle la sal Que es una sal entrefina Así que voy a ponerlo acá No hay ningún problema Aparte me va a ayudar también A que la cebolla Empiece a soltar más rápido A su líquido Ahí Ahí Vamos bien Correcto Un poquito más Que la cebolla Me quede transparente Para que la cebolla Que dejó el pollo Que dejó el pollo Ahí está La cebolla queda transparente Volvemos a la sartén Mucho cuidadito Porque ahora Vamos a Bueno Por un lado Colocar los tomatitos Ahí con las manos Unos cuantos tomatitos Tipo cherry Ahí Eso Que rico aroma El apio Cuando se cocina Queda realmente Y también Una buena cantidad De aceitunas Ahí está Voy a hacer la combinación De aceitunas también Ramito De romero Mirá Fijate acá arriba Ahí Vamos a romper Vamos a colocar ahí Y lo vamos a emborrachar Como corresponde Un vasito de vino tinto Vamos a condimentar el pollo Y lo vamos a cubrir Ahí está Sal y sal Bueno De ahora Más o menos Tenés que dejar tapadito Unos 20-25 minutos A fuego medio Pero nosotros Lo vamos a apurar Un chiquitito Porque nos está Terminando el programa Lo voy a tapar ya Pongo el fuego al máximo Mientras vamos A la receta En pantalla Con este Pollito A la cazadora Necesitamos Nada más y nada menos Que estos ingredientes Una pechuga de pollo O puede ser también Los muslitos de ala Dos zanahorias Dos apios Una cebolla Un paquete de cinturas negra Un paquete de cinturas verdes Un vasito de vino tinto Romero, sal de pimienta Y un toque de laurel Que le voy a agregar También enseguida Ahora que le agregué el vino Vamos a esperar Como en este caso Lo vamos a poner Un chiquitito 15 minutitos Y luego lo voy a presentar Te va a quedar así Bien cremoso El vino Se va a evaporar Al alcohol Te queda la esencia del vino Y como te dije Le podés agregar Si quieres un toquecito de azúcar Para endulzar un poco más El vino También de restaurantes Vamos al cierre de pollo casero Que en breve tengo la propuesta También ya terminada Para vos Para el más grande Lo más grande Casero Cuidados como en casa Presentó La cocina de la mañana Muy bien Vamos a ver Está que se me cae Absolutamente todo Perdón Sí, sí, sí Vino Carlos Troche Y ya Bueno Vamos hasta La legión De la buena voluntad Ahí tenemos a Evelyn En vivo En directo Acompañándonos Con noticias Informaciones En esta mañana EBT Escuchamos Gracias Chiche Exactamente Ya estamos compartiendo Aquí en esta linda actividad Que se realiza Aprovechando el aire libre Ya todas estas personas Esperando Porque hoy oficialmente Se realiza La inauguración De esta nueva casa De este nuevo lugar propio Ya podemos decir De la legión De la buena voluntad El jardín De infantes Y preescolar Número 400 Hay que destacar También que en paralelo Se está festejando Se está festejando Los 38 años De trabajo En Paraguay Entendemos que es una institución Sin fines de lucro Que trabaja en otros países También Pero para más detalles Vamos a acercarnos Y pasar Realmente está muy linda La casa de los niños Principalmente Ya nos sentimos también Parte Señora Raquel Díaz Gracias por recibirnos No, realmente para nosotros Es un placer Tenerles aquí presente En una ocasión Muy especial Para nosotros Porque es doble festejo Estamos cumpliendo Hoy 38 años De labor Aquí en Paraguay Y también estamos Hoy inaugurando Nuestra casa Abriendo las puertas Para todos Para que puedan conocer El trabajo que la institución Lleva con estas familias Hace 38 años Acá en el país Vamos a pasar Permiso Y qué lindo Qué gusto La casa propia Siempre es un sueño ¿Verdad? Así mismo Y está tan lindo todo Se cuidó todos los detalles Se previó todo Lo que es La seguridad Para los niños Darles la comunidad Que ellos se merecen Para poder estar Felices Cómodos Y poder Que puedan recibir Justamente una educación Integral Claro Porque aquí justamente Están siguiendo Varios niños Son varias las familias Beneficiadas Y a tener en cuenta Que este servicio Es totalmente gratuito Así mismo Los chicos reciben Una educación integral Totalmente gratuita Desde las 7 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Ellos reciben Su desayuno Hacen toda la mañana La parte pedagógica Luego vienen Al almuerzo Hacen su siesta Que va a renovar Las fuerzas del día Esta es la ludoteca Su sala de juegos Que lindo Ya están las salas Podemos pasar a las salas Chiquitos ¿Cómo están? Buen día Saluden a la tele Hola, hola Están toditos asustados Que vino la tele ¿Cómo se llaman? A ver voy a pasar Permiso Acá hay uno Que ya hablo Luego que parece Que va a ser Futuramente periodista ¿Cómo te llamas campeón? Tobi ¿Cuántos años del mes? Seis ¿Cuántos? Seis Tres o seis Seis Ay, no entiendo ¿Así? ¿O así? Luego ¿Así luego? Sí Me parece que ya Es mucho ¿Te gusta estudiar acá? Sí ¿Son buenas tus profes Tus compañeritos? Sí Ay, mi amor Gracias por hablar en la peli Sí Sí a todos Él, mi vida Son tan chiquititos Ellos son de dos años Son de maternal Y hay chicos más grandes Sí hay ¿Vamos a mostrar? Claro que sí A ver, acá al ladito Es de jardina Ahí está su Ok Ok, ok Buen día Ellos son los de tres años Ah, ya los más grandecitos Hola chicos ¿Cómo están? ¿Van a salir en la tele? Hola a tío Chicha A tía Pau Hola ¿Qué están haciendo? Eh, estamos jugando ¿Qué están jugando? ¿Con un tractor? Sí ¿Te gusta la tele? Sí ¿Tú le conoces a tío Chicha? Sí ¿Y a tía Pau? Sí ¿Mándale un poco un beso? Ahí está Gracias Y vos campeón ¿Cómo te llamas? Carlitos Carlitos ¿Cuántos años tenés? A ver Uno Dos Tres Cuatro ¿Te gusta venir a la escuela? Sí ¿Mándale un poco de saludo A tía Pau? Ahí está Pero estos son todos cancheros Dios mío Dios mío Ya nos compraron todo ¿Verdad? Y acá hay uno que se asustó de nosotros Somos pues también Eh Que atropellamos nomás Y nos avisamos que íbamos a venir Pero Otro día Están en su periodo de atracción Todavía en algunos Y están todavía buscando el apego Viste que fueron dos años de estar en casa Eso te quería decir Raquel Con la pandemia Con la pandemia Ellos tuvieron sus clases virtuales Y estuvieron en casa Estos dos años Entonces ahora están retomando la presencialidad Entonces a algunos todavía les cuesta despegarse de mami Pero van pasando un periodo Ellos también pasaron por ese periodo de llanto un poquito Te juro Ahí en España les ves felices y contentos Ahora ya están más liberados Podemos decir ¿Verdad Pau? Esta pandemia que fue muy difícil para los chicos de todas las edades Sí, sí, sí Así mismo Y justamente Estamos celebrando que se hayan vuelto a las clases presenciales De hecho En una etapa tan importante Porque uno dice No jardín, preescolar, kinder No más es Pero ustedes no saben lo vital que es esa base Bien hecha ¿Verdad? De tener clases presenciales Y poder tener una buena base Entonces para lo que sería ya el resto de su vida El aprender a escribir El poder aprender a sumar todo Todo, todo Cuidado del cuerpo Todo lo que hacen Motricidad también, sí Todo lo que hacen en esos primeros añitos Que son sumamente importantes Inclusive Y hablábamos de esto fuera de aire El desarrollo del habla también en los chicos más pequeños El tema de usar tapabocas Que no pueden ver Digamos Entonces se retrasa un poquito Las primeras palabras de los chiquitos Que tienen que empezar a hablar también ¿Verdad? Y ahora celebramos la vuelta a las clases presenciales Para que haya más oportunidades De normalizarnos con todo Totalmente Pau Destacar Entonces que Por supuesto Este también es un Un gran alivio Para los padres Ya que ahora Están trabajando de cerca Los profesionales Con sus niñitos ¿Y les parece si Cerramos con el Con el audio acá De lo que están cantando los chiquitos? Dale Me encanta Qué linda Qué linda están las aulas Qué linda que está toda la infraestructura Es impecable Así que felicidad a la gente De la Legión de la Buena Voluntad A ver Escuchemos Qué linda Bueno justo cuando pasamos al audio Hicieron el momento del silencio Ahí está Esto es sumamente importante Para el desarrollo Para las habilidades Para absolutamente todo Va más allá de lo académico Esto que están haciendo los chiquitos ¿Verdad? Y qué bueno que Legión de la Buena Voluntad Haya inaugurado estas obras Estas mejoras Para ofrecer Yo lo que al propio ya Claro Mejores condiciones También a los chiquitos Todas las están volviendo con todo Tienen un mejor lugar todavía Para su aprendizaje ¿Verdad? Felicidades por estos 38 años Por el gran trabajo De la Legión de la Buena Voluntad Bueno Evelyn Muchísimas gracias A vos y a todo el equipo Por dar esta oportunidad De poder hacer visible Para todo el país Lo que son estas obras Muy pero muy lindas La enseñanza Que es vital Como mencionaba también Pavo Y más que nada Poder decirle a la gente Que puede sumarse Con sus aportes mensuales A la Legión de la Buena Voluntad Esto lo pueden hacer A través de transferencias O con tarjetas de crédito Todo para poder ayudar Un mínimo monto No sé De 50 mil guanillas por mes Ya ayuda y mucho Para la Legión de la Buena Voluntad Que ellos realmente lo necesitan Y bueno Parte de esos montos Se ven reflejados En estas obras buenísimas Así es Totalmente Y también para quienes quieran Tener más información O familias que quieran ser parte De este hermoso trabajo También pueden ponerse en contacto Mismo ver todas las fotografías Y los trabajos que se realizan Vía redes sociales Gracias a ustedes Vamos a seguir por aquí Compartiendo con los chiquitos Gracias Muchísimas gracias Evelyn Ahí está el número 921 100 al 3 Repito 021 921 100 al 3 Para poder ayudar Y colaborar Sin ningún problema Ustedes pueden volverse padrinos O pueden volverse hasta incluso Grandes protagonistas De esta obra Solidaria Que lleva adelante La legión de la buena voluntad Ya hace 38 años Exactamente Bueno Tenemos que volver nosotros Tenemos que ir a la cocina Gracias Evelyn Tenemos mensajes también Yo te voy a hablar Del Shopping Mariscal Síguime hasta aquí Porque te quiero hablar Del Shopping Mariscal Que tiene esta buenísima promoción Para los padres El Shopping Mariscal Con tus compras Desde 100.000 guaraní Ya podés canjear tus cupones Y participar del sorteo De un Audi Q5 0 kilómetro A sortearse el 30 de junio Así que te esperamos En el gran corazón de Asunción El Shopping Mariscal Cuando podés vivir Todo el fútbol paraguayo Y conectarte A la mejor experiencia En tu casa Por solo 199.000 guaraní No tenés un buen plan Sino que tenés un planazo Vivir todo lo de entretenimiento En tu casa Con tu plan de TV Y 120 megas de internet Y disfrutar De todos los partidos Del fútbol paraguayo En tu smartphone O tablet Contigo Sport App No podés perderte Este planazo de Tigo Contratá llamando Al 0981-611-611 O en tigo.com.py Ahí estamos Y yo estoy lista Para agradecer A Bazar Con estas botitas preciosas Que hoy me acompaña Ahí estoy levantando Un poquito también Para que vean Que es caño alto Verdad Es largo Tiene muchos detalles Vos podés encontrar Esta opción Y muchísimas más En Bazar Ahí levanto un poquito También Estuve limpiando Un poco el piso Con mi pantalón Bueno Tienen la colección Ya disponible La colección Que sería la de otoño Y invierno Así que pasen por Bazar Súper cómodos Los calzados De todos los estilos Todos los colores Tenés estiletos Botas Lo que quieras En Bazar Para damas Caballeros Y niños Bueno Ahora si nos vamos A la cocina Sigue leyendo los mensajitos De Aníbal Hablando mensajitos Quiero mandar un saludo Muy especial Para Lady Anaí Cumple 10 años De parte de sus padres Romy y Mario Así que para Lady Anaí Le mandamos un besote Enorme feliz cumpleaños 10 añitos ¿Usted qué tiene? Muchas felicidades También muchas felicitaciones Para Victoria Reyes Está de cumpleaños De parte de su hija Stephanie Y su marido Lorenzo Vargas Una música especial Lorenzo Dale Lorenzo Ahí está Entonces para Para la señora Victoria Reyes De parte de Stephanie Y Lorenzo Vargas Muy bien Muchas felicidades Para todos los que están cumpliendo Un año más de vida Empieza a servir Uy qué olor tiene esto Qué ricura Dios mío Qué sensual eso Poné música sexy ¿Cómo es? Sensual Algo de Barry White Ahí está Yo llevo las aceitunas Como extraña La voz de Gerardito Traigo yo mi hora Poné cara de sexy Mientras service Dale, dale Poné cara de sexy Vendé, vendé Vendé el blog Yo no soy así Lastimosamente Uno tiene que aceptar Cuando uno lo hace Para... ¿Pan tenido? Sí, el tag Sí, exactamente ¿Qué? 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 Vamos a compartir Ahí va Acá está el plato principal Ahí encarece Ahí Ahí está Ahí está Ah, bueno Esa plantita 50 mil más 50 mil es Romero Claro Romero Sí, señor Además Manténse ya se va a hacer Manténse ya se va Adelante, adelante Dios mío Se cayó el Romero Se cayó el Romero ¿Cuál de los dos? Oscar Ahí Bueno Espero que te haya gustado Esta propuesta Realmente maravillosa Para esta jornada Con un clima Medio fresco todavía Así que aprovechar Las comidas así Más contundentes Meio picantito, ¿eh? Ya como queda En la tacita naranja Y nosotros Y nosotros bien Gracias Para compartir Yo le gano Un aceitunas Yo soy fan del aceitunas Yo también Me parece muy bien Este es que me voy a ponerlo Uy, es caliente, ¿no? Normalmente cuando sale De la sartén Normalmente es caliente Cuando sale Ah, qué caliente Bueno, señores Gracias, mi estimado Por cocinar una vez más De la manera más deliciosa Que ofrece Con los amigos de Casero Así que si quieren comer esto No se olviden de seguir Las redes de Casero Mañana tenemos Matambritos de cerdo relleno Ay, qué rico, por Dios Qué suerte Mañana vengo Y el viernes risotto de marisco Ese me encanta, Dios mío Sí No había faltado Ni mañana ni pasado Exactamente Bueno, nos vamos Ya estamos en horario Porque son las 9.16 en esta mañana Sí, muy bien Buen provecho para el equipo Que ya está comiendo Mañana a 5.30 Volveremos con Aníbal Con Freddy Con Pavo Con Edwin Con Bruno Con Rubén Darío Y con todo el equipo De la mañana de cada día Así que gracias por elegirnos a todos Gracias Hasta chau Un abrazo Un abrazo Todo contigo Te conviene más Tu Piru Bichá 26 años Llenando tu hogar de felicidad All New Guías Portas Presentaron La mañana de cada día 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 La mañana de cada día